Los Miserables de Víctor Hugo El señor Carlos Francisco Bienvenido Miriel era en 1815 obispo de Diñé. Tenía cerca de setenta y cinco años y ocupaba dicha sede episcopal desde 1806. Había llegado a esta ciudad acompañado de una vieja solterona, la señora Batistina, su hermana, que tenía diez años menos que él. Ambos no tenían más sirviente que una vieja, de la misma edad que la señora Batistina, a quien llamaban la señora Magloria. El buen obispo hablaba grave y paternalmente. A falta de ejemplos inventaba parábolas, yendo siempre derecho a su objeto, con pocas frases y muchas imágenes, género de elocuencia que era el mismo de Jesucristo, convincente y persuasivo. Su conversación era elocuente, alegre y afable, poniéndola siempre al alcance de las dos ancianas que pasaban su vida junto a él. Cuando reía, su risa era de un escolar. Nacido en Provenza, se había familiarizado fácilmente con todos los dialectos del mediodía, lo cual agradaba mucho al pueblo, y fue lo que más contribuyó a darle a conocer y estimar entre la muchedumbre. En la montaña y en la choza, se sentía como en su propia casa. Sabía decir las cosas más grandes y sublimes en los idiomas más vulgares. Hablando en todas las lenguas, penetraba en todas las almas. Por lo demás, para las gentes del gran mundo como para las del pueblo bajo, él siempre era el mismo. Nunca condenaba nada precipitadamente y sin tener en cuenta las circunstancias. —Examinemos el camino por donde ha llegado la falta —decía. Siendo como él mismo se calificaba sonriendo, un especador, carecía de toda propensión a un rigorismo fanático. Era indulgente con las mujeres y con los pobres, sobre los cuales pesa la carga de la sociedad humana. Los mismos pensamientos ocupaban la vida privada que la pública de Monseñor Miriel. Para quien hubiese podido verle de cerca, aquella pobreza voluntaria en que vivía el señor obispo habría sido un espectáculo grave y encantador a la vez. Como todos los ancianos y como la mayoría de los pecadores, dormía poco, pero este breve sueño era profundo y tranquilo. Cuando tenía dinero visitaba a los pobres y a los ricos cuando no tenía. Era también erudito y un tanto versado en ciencias. La casa que habitaba el prelado se componía principalmente de dos pisos, tres piezas en la planta baja y otras tres en la alta. Además había un granero sobre esta formando así un tercer piso. Detrás de la casa había un jardín de reducida extensión. Las dos mujeres ocupaban el piso principal y el obispo la planta baja. Los ricos devotos y las piadosas mujeres de Diñé abrían con frecuencia suscripciones con el fin de dotar al oratorio de Monseñor de un hermoso altar. Pero el obispo había aceptado siempre este dinero contentísimo y se lo había dado a los pobres. El altar más hermoso, decía, es el alma de un infeliz consolado dando gracias a Dios. La casa no tenía una sola puerta que cerrase con llave. El obispo había hecho gritar todo herraje y la puerta de la calle, de noche como de día, no se cerraba sino con un pestillo. Cualquier persona que llegara y a la hora que fuese, no tenía más que empujar la puerta para entrar. Durante nueve años, Monseñor Bienvenido, a fuerza de santas acciones y de maneras afables, había introducido en la ciudad de Diñé una especie de veneración tierna y filial. En uno de los primeros días del mes de octubre de 1815, cosa de una hora antes de ponerse el sol, un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de Diñé. Los contados habitantes que en aquel momento se hallaban asomados a las ventanas, miraban a aquel viajero con cierta inquietud. Difícil era encontrar un pasajero de aspecto más miserable. Era un hombre de mediana estatura, rechoncho y robusto, que estaba en la madurez de su edad. Podría tener unos cuarenta y seis años. Una gorra con visera de cuero echada hacia los ojos, ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y chorreando sudor. Venía tal vez de las comarcas meridionales o de las orillas del mar, pues hacía su entrada en la ciudad por la misma calle que, siete meses antes, había visto pasar al emperador Napoleón cuando iba desde Cannes a París. Aquel hombre debía de haber caminado durante todo el día, pues demostraba estar muy fatigado. Serían las ocho de la noche. No conociendo las calles de la población, he hecho andar a la aventura. Llegó así a la prefectura y después al seminario. Al pasar por la plaza de la catedral, hizo una demanda amenazadora a la iglesia. El forastero llegó hasta la puerta de Monseñor y golpeó. Abrióse violentamente de par en par como si alguien la empujara con energía y resolución. Entró, avanzó un paso y se detuvo dejando tras sí la puerta abierta. Traía la mochila a la espalda, el garrote en la mano. Su expresión era ruda, atrevida, fatigada y violenta la mirada. Su aspecto era horrible. Una aparición siniestra. La señora Magloria no tuvo fuerza siquiera para lanzar un grito. Se puso a temblar, llena de mortal sorpresa. La señorita Batistina se volvió, vio entrar a aquel hombre y medio se incorporó despavorida. Después, volviendo lentamente la cabeza hacia la chimenea, miró a su hermano, restableciéndose con esto la calma y la serenidad en su semblante. El obispo miraba tranquilamente a aquel hombre. Cuando ya abría la boca, sin duda, para preguntar al recién llegado qué deseaba. El hombre apoyó sus dos manos a la vez sobre el garrote, dirigió sus miradas sucesivamente hacia el anciano y hacia las mujeres, y sin esperar a que el obispo hablara, dijo en voz alta, He aquí de lo que se trata. Mi nombre es Juan Vallán. Soy un presidiario. He pasado diecinueve años en presidio. Cuatro días hace que me han puesto en libertad, y me emprendí el camino de Pontalíe, que es el lugar de mi destino. Cuatro días de marcha incesante desde que salí de Tolón. Hoy he hecho doce leguas a pie. Esta tarde, al llegar a este pueblo, me dirigí a una posada, de donde me echaron a causa de mi pasaporte amarillo, que me fue preciso presentar en la alcaldía. De allí pasé a otra posada. También me dijeron, ¡Vete de aquí enseguida! Me llegué a varias casas. Nadie quiso recibirme. Me dirigí a la cárcel, cuyo portero se negó a abrirme. Busqué asilo en el nicho de un perro y me mordió, y me arrojó de su vivienda como si esto hubiera sido un hombre. Diríase que aquel animal sabía quién era yo. Entonces me caminé fuera de la ciudad para dormirme a la luz de las estrellas. Pero no hay estrellas esta noche. Yo traigo dinero, el de mis ahorros. Ciento nueve francos y quince sueldos que he ganado con mi telabajo en el presidio durante diecinueve años. ¡Pagaré! Estoy muy cansado y tengo hambre. ¿Quieren ustedes que me quede? Señora Magolia, dijo el obispo, ponga usted un cubierto más. ¡Atiendan ustedes! Añadió como si no hubieran comprendido bien. No se trata de eso. No han comprendido ustedes. Soy un presidiario. Vengo de galeras. He aquí mi pasaporte amarillo, como ustedes pueden ver. Esto sirve para que me echen de cualquier parte donde voy. ¿Quieren ustedes leerlo? También yo sé leer. He aprendido en el presidio. Hay allí una escuela para aquellos que lo quieren. Verán lo que han puesto en mi pasaporte. Juan Valllán, presidiario cumplido, natural de... cinco años por robo con violencia y fractura. Este hombre es muy peligroso. ¿Querrán ustedes recibirme? Señora Magolia, dijo el obispo, pondrá usted sábanas limpias en la cama de la alcoba. La señora Magolia salió para cumplir las órdenes que acababa de recibir. El obispo se volvió hacia el hombre y le dijo, —Siéntese usted, señor, y caliéntese. Vamos a cenar enseguida, y mientras usted cena, le prepararán su cama. Con esto el hombre comprendió ya totalmente la expresión de su semblante dura y sombría hasta ese momento se tornó llena de estupefacción. ¿Será verdad? ¿Cómo? Usted me admite en su casa. A mí, a un galeote. Me llama usted señor. Ustedes tienen la bondad de no echarme. Son ustedes muy buenas personas. Pagaré bien. —Perdone usted, señor posadero. ¿Cómo se llama usted? Es usted posadero, ¿no es verdad? Soy un sacerdote que vive aquí. —¿Un sacerdote? Uy, qué bueno es el sacerdote. Usted me recibe en su casa y enciende sus sirios para mí. Sin embargo, yo no le he ocultado a usted de dónde vengo y que soy un hombre peligroso. El obispo, sentado junto a él, le tomó cariñosamente la mano. —Podría usted no haberme dicho quién era. Esta no es mi casa. Es la casa de Jesucristo. Esta puerta no pregunta al que entra si tiene un nombre, sino que le pregunta únicamente si tiene un dolor. Usted sufre. Tiene hambre y sed. Bienvenido sea. Luego de cenar, Monseñor condujo al forastero a una habitación cómoda para que pudiera descansar. Juan Vallán era de una pobre familia de campesinos de la Brie. En su infancia no había aprendido a leer. Cuando llegó a la edad de hombre se hizo podador en Faberoles. Su madre se llamaba Juana Matiu. Su padre, Vallepán. Juan Vallán era de un carácter taciturno, sin ser triste, calidad muy propia de las naturalezas afectuosas. En suma, era un tipo indiferente, torpe e insignificante, al menos en apariencia. Siendo aún muy niño, perdió a sus padres. Su madre murió de una fiebre láctea mal cuidada. Su padre, podador como él, se había matado al caer de un árbol. No le habían quedado a Juan Vallán más que una hermana mayor que él, viuda, con siete hijos, hembras y varones. Esta hermana había criado a Juan y mientras ella tuvo su marido dio techo y comida a su hermano menor. Murió el marido. El mayor de los siete hijos tenía ocho años y el menor un año. Juan Vallán acababa de cumplir entonces los veinticinco años. Él reemplazó al difunto padre y a su vez le tocó sostener a su hermana que le había criado. Así se consumía su juventud en un trabajo rudo y mal pagado. Jamás se le conoció novia alguna en el lugar. Cierto que tampoco le dejaba su trabajo tiempo para el amor. Por la noche entraba cansado y comía su sopa sin hablar palabra. Él ganaba durante la época de la poda dieciocho sueldos al día. Después se contrataba como cegador, como peorón de albañil, vaquero, pulquero o mozo de cordel. Hacía cuanto podía. Su hermana por su parte también trabajaba, pero ¿qué hacer con siete criaturas pequeñas? Era que era un triste grupo que la miseria cubría y oprimía poco a poco. Llegó un invierno duro. La familia se vio sin pan. Un domingo por la noche, Movert y Sabó, panadero de la plaza de la iglesia en Faberoles, iba ya a acostarse cuando oyó un golpe violento en el escaparate de su tienda, enrejado y con vidrieras. Llegó a tiempo para ver que un brazo pasaba por el agujero hecho de un puñetazo entre la verjilla y los vidrios. El brazo se apoderó de un pan y se lo llevó. Y Sabó corrió tras él. Le alcanzó y le detuvo. El ladrón había arrojado el pan al suelo, pero su brazo estaba ensangrentado. Era Juan Vallán. Acontecía esto en 1795. Juan Vallán fue juzgado por los tribunales de aquella época y acusado de robo con fractura de noche y en casa habitada. Tenía él una escopeta de la cual se servía mejor que ningún otro tirador del mundo, pues solía cazar furtivamente. Todo esto le perjudicaba bastante y fue condenado a cinco años de galeras. Salió al fin para Tolón, a donde llegó después de un viaje de 27 días sobre una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón le pusieron inmediatamente la casaca roja. Todo lo que había sido su vida pasada quedó borrado desde aquel momento, hasta su nombre. Ya no se llamó Juan Vallán. Fue desde entonces el número 24601. Durante todo el tiempo que estuvo en Tolón, apenas oyó hablar una sola vez de su hermana. Estaba en París. Vivía en una callejuela cerca de San Sulpicio. Ya no tenía consigo sino un solo niño, el más pequeño de todos. ¿Dónde se encontraban los otros? Tal vez lo ignoraba ella misma. Todas las mañanas iba a una imprenta donde trabajaba de plegadora. He aquí todo lo que pudieron contar a Juan Vallán. Jamás oyó ya en su vida ni supo nada, absolutamente nada, de aquella familia que no volvió a ver ni a encontrar nunca en el resto de sus días. En cuatro oportunidades intentó evadirse de la prisión, pero en todas fue recapturado y su pena ascendió a un total de 19 años de presidio. Había entrado en él por haber roto una vidriera y robado un pan. Los hombres no le habían tocado sino maltratado. Todo contacto con ellos había sido un duro golpe para él. Jamás desde su infancia nunca había encontrado una palabra amiga en una mirada benévola. De sufrimiento en sufrimiento llegó poco a poco a esta convicción. Que la vida es una guerra y que en esta guerra él era el vencido. No tenía otras armas que su odio. Resolvió, pues, afilarlas bien en el presidio y llevárselas consigo al marchar. De año en año aquel alma se había ido endureciendo cada vez más, pero de modo fatal. A corazón seco, ojos secos. Al salir del presidio hacía 19 años que no había derramado una sola lágrima. El reloj de la catedral daba las dos de la mañana cuando se despertó Juan Vallán. Había dormido más de cuatro horas lo que le bastaba para su descanso. Muchos eran los pensamientos que le preocupaban, pero había uno sobre todo que se le aparecía continuamente y superaba a todos los demás. Había se fijado él especialmente en los cubiertos de plata que la señora Magloria puso sobre la mesa. Aquellos cubiertos eran para él una verdadera obsesión. Estaban allí a unos pasos de él, casi en sus manos. Eran macizos y de plata antigua. Solo del cucharón podrían sacarse muy bien unos 200 francos, el doble de lo que él había ganado en 19 años. Se puso de pie, vaciló un instante. Silencio absoluto en toda la casa. Entonces se encaminó directamente y a paso lento hacia la ventana que desde allí divisaba. La noche era oscura del todo. Empujó una puerta, dio un paso y penetró en el cuarto. En el fondo de la estancia oía la respiración igual y tranquila del obispo dormido. Un reflejo de luna hacía confusamente visible sobre la chimenea el crucifijo que parecía abrirle los brazos a ambos con la bendición para el uno y el perdón para el otro. Juan Valllán se puso rápidamente la gorra, luego avanzó decidido a lo largo de la cama y sin mirar al obispo se fue derecho al armario que veía junto a la cabecera. Levantó la barra de hierro para arrancar la cerradura, pero como la llave estaba puesta abrió enseguida. La primera cosa que halló fue el canastillo de los cubiertos. Se apoderó de él, atravesó el aposento a grandes pasos, guardó la plata en su saco, tiró el canastillo, cruzó el jardín, escaló la tapia con la agilidad de un tigre y huyó. A la mañana siguiente, al salir el sol, Monseñor Bienvenido se estaba paseando en su jardín, cuando acudió la señora Magloria trastornada. —Monseñor, Monseñor —gritaba—, ¿sabe su ilustrísima dónde está el canasto de la plata? —Sí —contestó el obispo. El obispo acababa de recoger el cestillo en uno de los paseos del jardín y se lo entregó a la señora Magloria. —¿Y bien? —añadió ella—, ¿no hay nada adentro? ¿Y la plata? —Ah —respondió el obispo—, ¿con qué es la plata lo que le preocupa? —Yo no sé dónde está. —Dios mío, nos la han robado. Es el hombre de anoche que se ha ido con ella. Al lanzar esa exclamación, dirigió la vista hacia un rincón del jardín donde se notaban las huellas evidentes del escalamiento. —Mire usted, por allí es por donde se ha escapado. El obispo quedó un momento silencioso. Después levantó los ojos gravemente y dijo con dulzura a la señora Magloria, —Ante todo, por ventura esa plata era nuestra. Pertenecía a los pobres. —¿Y quién es ese hombre? —Un pobre, sin duda. La señora Magloria se encogió de hombros. De repente llamaron a la puerta. —¡Adelante! —dijo el obispo. Abrieron la puerta y un grupo extraño y violento apareció en el umbral. Tres gendarmes sujetaban a Juan Balchán por el cuello. —¡Ah! ¿Está usted ahí? —exclamó el obispo mirando a Juan Balchán. —Me alegro mucho de verlo. Pero yo le había dado a usted también los candelabros que son de plata como lo demás y de los que podría muy bien sacar unos doscientos francos. ¿Por qué no se los llevó usted con sus cubiertos? Juan Balchán abrió los ojos y se quedó mirando al venerable obispo con desconcierto. —¡Monseñor! —dijo el cabo. —Entonces es cierto lo que ha dicho este hombre. Lo hemos encontrado. Iba como quien huye. Lo detuvimos para registrarle y vimos que tenía esta plata. —¿Y les ha dicho a ustedes? —interrumpió el obispo. —Que se le había dado un cura anciano en cuya casa pasó la noche. Yo me hago cargo de lo que es. Y ustedes le han traído aquí. Es una equivocación. —Así pues que podemos dejar en libertad. —Naturalmente —respondió el obispo. Los gendarmes soltaron a Juan Balchán, quien retrocedió a dos pasos. —Es que me sueltan de veras —dijo con una voz casi inarticulada. —Amigo mío —añadió el obispo—, antes de irse recoja esos candelabros. Ahí están. Y dirigiéndose a la chimenea tomó los dos candelabros de plata y se los dio a Juan Balchán, quien tomó maquinalmente y como distraído los candelabros. —Ahora —dijo el obispo—, vaya usted en paz. A propósito, cuando vuelva, amigo mío, no tiene necesidad de pasar por el jardín. Puede usted siempre entrar y salir por la puerta de la calle. De día como de noche solo se cierra con el prestigio. Los gendarmes salieron. Juan Balchán estaba como un hombre que va a desmayarse. El obispo se acercó a él y le dijo en voz baja, —No olvide usted, no lo olvide jamás, que me ha prometido emplear ese dinero en hacerse hombre de bien. Juan Balchán no recordaba haber prometido cosa alguna. Quedó como aturdido, como cortado. El obispo, recalcando aquellas palabras, añadió con solemnidad, —Juan Balchán, hermano mío, usted no pertenece ya al mal, sino al bien. Lo que yo le compro a usted es su alma. La aparto de las malas ideas y del espíritu de perdición y se la entrego a Dios. Salió Juan Balchán de la ciudad de la misma forma que había emprendido antes la fuga. Anduvo errante toda la mañana, sin comer y sin tener hambre tampoco. Estaba atormentado por una multitud de nuevas sensaciones. Experimentaba una especie de ira sin saber el mismo contra quién. En aquel momento oyó un alegre ruido. Volvió a la cabeza y vio que venía un saboyanito de unos diez años, con su gaita al costado y la caja de marmota a la espalda. Sin dejar el canto, el niño se detenía de vez en cuando jugando con algunas monedas que llevaba en la mano y que constituían toda su fortuna. Pero, sin quererlo, una de ellas se fue rodando hasta donde se encontraba Juan Balchán. Este, distraído, puso un pie sobre la moneda. —¿Cómo te llamas? —le preguntó Balchán. —Gervasillo, señor. —Gervasillo. —Anda, vete. —Señor —repuso el niño—, devuélvame la moneda. —Mi moneda, señor. Parecía que Juan Balchán no oía nada. El niño le cogió por el cuello de su blusa y empezó a tirar de él, haciendo esfuerzos al mismo tiempo por quitarle el grueso zapato claveteado que ocultaba su tesoro. El niño comenzó a llorar. —¿Quieres largarte de aquí pronto? —le dijo Balchán. El niño le miró asustado y se echó a correr con todas sus fuerzas. En aquel momento, Juan Balchán vio la moneda de dos francos bajo su pie y fue para él como una conmoción galvánica. —¿Qué es esto? —murmuró entre dientes. Entonces gritó con toda la fuerza de sus pulmones. —¡Gervasillo! ¡Gervasillo! Cayóse y esperó. Nadie le respondió. En ese instante se encontró con un cura que venía a caballo. Dirigiéndose a él le dijo. —¡Señor cura! —¿Ha visto usted pasar un muchacho? —¡No! —le contestó el clérigo. Juan Balchán sacó de su bolsillo dos monedas de cinco francos y se las dio al eclesiástico, diciendo. —¡Señor cura! ¡Tome usted esto para los pobres! —¡Señor cura! ¡Hágame detener! ¡Yo soy un ladrón! El cura picó espuelas a su caballo y huyó despavorido. —¡Soy un miserable! —pensó Balchán. Entonces se desgarró su corazón y empezó a llorar. Era la primera vez que lloraba en diecinueve años. Sentía indistintamente que el perdón de aquel sacerdote era el mayor asalto y el más formidable ataque de que se había visto acometido. Que su endurecimiento sería definitivo si él resistía a una tanta clemencia. Que si por el contrario cedía, había de renunciar a aquel odio de que las acciones de los demás hombres había llenado su alma durante tantos años. Vio su vida y le pareció horrible. Su alma y le pareció espantosa. Entretanto una luz suave se cernía sobre aquella vida y sobre aquella alma. Le pareció que veía a Satanás a la luz del paraíso. En el año de 1817, cuatro jóvenes estudiantes de París hicieron una buena farsa. Ni buenos, ni malos, ni genios, ni tontos. Con la belleza de ese delicioso abril que se llama 20 años. Llamabanse estos Óscares Félix, Ptolomé, Listolie, Famille y Blachével. Naturalmente cada uno tenía a su amante. Blachével amaba a Favurit. Listolie adoraba a Dalia, Famille a Serafina y Ptolomé a Fantina. Las tres primeras tenían más experiencia y eran más indiferentes, más abiertas, más listas en el estruendo de la vida que Fantina la rubia, la cual se hallaba en su primera ilusión. Ella no tenía familia, ningún nombre de bautismo, y la llamaron como se le antojó llamarla al primero que pasó y la vio todavía muy niña en medio de la calle. A la edad de diez años Fantina abandonó el pueblo y entró como sirvienta en casa de unos ladrones de los alrededores. A los quince años se fue a París en busca de fortuna. Fantina era hermosa y se conservó pura todo el tiempo que le fue posible. Se puso a trabajar para vivir y más tarde para vivir también, porque el corazón tiene su hambre. Amó. Aventura para él y pasión para ella. Fantina había huido durante mucho tiempo de Ptolomé, pero de modo que le encontraba siempre. Hay una manera de evitar a alguien que se asemeja mucho a buscarle. Ptolomé era ya estudiante viejo y más listo del grupo, poseía riquezas y era un vividor de treinta años mal conservado. Un día reunió a sus compañeros y les propuso invitar a las muchachas a una gira, que la aprovecharían muy bien para colmar sus expectativas. De hecho, las cuatro parejas hicieron concienzudamente todas las locuras campestres que eran posibles en aquella época. Diez meses habían transcurrido desde el día de la gira. Fantina perdió de vista a sus amigas y de paso al padre de la niña que tuvo al poco tiempo. Arrastrada por su relación con Ptolomé, a desdeñar el pobre oficio que sabía, había abandonado su clientela. Todas las puertas estaban cerradas para ella, sin que le quedase ningún recurso. Sintió que estaba a punto de caer en la miseria y de resbalar en la ignominia. A la edad de veintidós años abandonó París, llevóse su niña a la espalda y viajó a Montfermeil. Ptoloméil, al pasar por delante de la posada de Tenardíe, vio a dos niñas jugando felices en un columpio y se detuvo ante aquella visión de gozo. —Tiene usted dos niñas muy hermosas, señora —dijo Fantina a la madre de las niñas. —Gracias. Yo me llamo la señora Tenardíe. Somos los dueños de esta posada. Era la señora Tenardíe, una mujer angulosa, de treinta años, coloradota. El verdadero tipo desagradable de la mujer del soldado. Una marimacho melindrosa. La viajera refirió su historia y al cabo de un minuto las niñas de Tenardíe jugaban con la recién llegada. —¡Míralas usted! Cualquiera juraría que son tres hermanas. —¿Cómo se llama su pequeña? —preguntó la posadera. —Coseta. Fantina le tomó la mano a la Tenardíe y le dijo. —¿Quiere usted cuidar a mi niña? Yo no puedo conducir a mi hija al pueblo. El trabajo no lo permite. Con una criatura no se encuentra nunca colocación. Desde que vi a sus niñas tan hermosas y contentas, eso me llegó al alma. He aquí una buena madre y, además, yo no tardaré mucho en volver. Yo daría seis francos cada mes. En este momento se oía la voz del esposo de la posadera. Ni un céntimo menos de siete francos y pagando seis meses adelantados. —¡Los daré! —contestó la madre. El negocio quedó hecho y Fantina se marchó con dolor. Los Tenardíe eran de esas naturalezas mezquinas que fácilmente se hacen monstruosas. Había en la mujer el fondo de una bestia y en el hombre las apariencias de un perdido. Ambos eran, en el más alto grado, susceptibles de la especie de progreso horrendo que se opera en la senda del mal. El señor Tenardíe fue soldado sargento, según aseguraba. Pero como no bastaba ser malo con prosperar, su negocio, que era la posada, iba de mal en peor, por lo que no dudó en pedir a la madre de Cosetta cada vez más dinero. Fantina se había fijado en su pueblo natal, Montréal-sur-Mer, y los Tenardíe la tenían convencida de que la niña se encontraba bien, cuando en realidad la maltrataban e hicieron de ella la criada de la casa desde que cumplió los cinco años. La injusticia le había hecho arisca y reservada y la miseria la había vuelto fea. Diez años hacía ya que Fantina había abandonado su provincia, y durante este tiempo Montréal-sur-Mer había cambiado enteramente de aspecto gracias a que hacia fines de 1815 vino a establecerse en el pueblo un hombre que introdujo importantes cambios en el negocio de la imitación de azabaches, principal industria en ese entonces. En menos de tres años el autor de estas innovaciones se había enriquecido y había hecho ricos a cuantos le rodeaban. Era forastero en el departamento. Nadia se sabía de su origen y de sus antecedentes, sólo que se llamaba el tío Magdalena y practicaba una infinidad de buenas acciones que lo convirtieron muy pronto en el alcalde del pueblo. Cierta tarde anunciaron los periódicos el fallecimiento del señor Miriel, obispo de Diñé, y el señor Magdalena apareció al día siguiente vestido completamente de negro sin que la gente pudiera explicarse la razón. El respeto por él llegó a ser tan completo que de diez leguas a la redonda iban a consultarle. Él ponía término a las discordias, evitaba los pleitos y reconciliaba a los enemigos. Sólo un hombre en la ciudad y en el distrito se sustrajo a este contagio. Llamaba a Seiya Ver y era un inspector de policía estoico, serio, austero, triste y cabiloso. No había presenciado los comienzos de Magdalena en aquella población y sospechaba de él por algunas indagaciones que había hecho sobre su pasado. Tal era la situación del lugar cuando Fantina volvió a él. Nadie se acordaba ya de ella. Afortunadamente la puerta de la fábrica del señor Magdalena era como un semblante amigo. Se presentó allí y fue admitida en el taller de las mujeres. Sin embargo, al año de haber trabajado en la fábrica, algunas compañeras envidiosas descubrieron el secreto pasado de Fantina y una mañana la celadora le entregó de parte del señor alcalde cincuenta francos diciéndole que ya no formaba parte de dicho taller e invitándola a abandonar el lugar. La verdad del asunto es que el señor Magdalena no había sabido nada de todo esto pero como Fantina no lo conocía se resignó a vagar por las calles buscando empleo sin lograr conseguirlo. Por ese tiempo Tenardíe le escribía diciéndole que verdaderamente había él esperado con demasiada bondad y que necesitaba cien francos al instante pues de lo contrario pondría en la calle a Coseta. Vamos, se dijo Fantina, vendamos lo que queda. Y la infortunada se hizo mujer pública. Un día el inspector Llaver detuvo a Fantina por agredir a un hombre que le había golpeado con una bola de nieve cuando caminaba por la calle en la indigencia total. Algunos momentos antes había entrado a la inspección un hombre sin que nadie hubiese reparado en él y oyó las súplicas de Fantina. Dio un paso adelante y dijo «Esperen ustedes un momento, señores». Llaver reconoció al señor Magdalena. «Perdón, señor alcalde». Esta palabra produjo en Fantina un efecto extraño. «¡Ah, con que eres tú el señor alcalde!» lanzó una carcajada y le escupió en la cara. «Figúrese usted, señor Llaver, que me han despedido por culpa de un rebaño de bribonas que murmuraban en el taller. Entonces ya no gané lo suficiente y todas las desgracias me cayeron encima. Yo, como tenía a mi niña Coseta, me he visto precisada hacerme mujer mala. «Usted comprende ahora que este tunante de alcalde es el que me ha hecho todo el mal». «Inspector Llaver, ponga usted a esta mujer en libertad», dijo el alcalde limpiándose con un pañuelo. Llaver creyó llegado el momento de volverse loco. «Señor alcalde, esto es imposible. Está perdida, ha insultado a un caballero». «Inspector Llaver», dijo el alcalde. «Oiga, pasaba yo por la plaza en el momento y lo he sabido todo». Fue el caballero quien tuvo la culpa y quien la provocó en términos que en justicia hubiera debido ser detenido. Con esto, Fantina quedó en libertad y salió con el alcalde quien le dijo en voz pausada. «He oído lo que usted ha dicho. Yo nada sabía de cuánto ha referido. Creo que es verdad y siento que sea verdad. Ignoraba hasta que hubiese usted sido despedida de mis talleres. Pero he aquí lo que haré. Pagaré sus deudas y haré venir a su niña. Vivirá usted aquí o en París o donde quiera. Yo me encargo de usted y de su niña. No trabajará usted ya si así lo desea. Yo le daré cuanto dinero necesite. Usted volverá a ser honrada volviendo a ser feliz». Esto era más de lo que podía soportar la pobre Fantina. Miró como atontada aquel hombre y no pudo hacer otra cosa que sollozar. Después se desmayó. El señor Magdalena trasladó a Fantina a la enfermería que tenía en su propia casa y la confió a los cuidados de las hermanas de Caridad, quienes la acostaron enseguida. Le había sobrevenido una fiebre ardiente. El señor Magdalena había pasado la noche y la mañana informándose y ahora conocía la historia de Fantina en todos sus tristes detalles. Se apresuró a escribirle a los Tenardier. Fantina les debía 120 francos y él les envió 300, diciéndoles que enviaran enseguida a la niña a Montreux-Romé, donde la madre enferma la reclamaba. La salud de Fantina empeoraba. Aquel puñado de nieve aplicado sobre la piel desnuda había ocasionado una grave enfermedad pulmonar. Entre tanto, Tenardier no soltaba a la niña, dando siempre 100 malas razones. Así que el señor Magdalena decidió enviar a alguna persona en su busca. Entonces escribió esta carta que ella firmó. Señor Tenardier, entregará usted mi coseta a la persona que le presente esta carta. Fantina. Pero por entonces sobrevino un incidente grave. Jaber había denunciado ante las autoridades mayores lo que sospechaba del señor Magdalena sobre su verdadera identidad, pero no le creyeron, pues habían capturado a un hombre que se hacía llamar Chapantier, cuyo pasado hacía pensar que se trataba del mismo Juan Valllán, y que esta vez reincidía en el delito de robar unas manzanas. Jaber se disculpó con el señor Magdalena por haber sospechado de su identidad, pero el alcalde quedó turbado con esta noticia. Dejar marchar los acontecimientos y permitir que otro desdichado fuera condenado por ser Juan Valllán le parecía monstruoso. Por el contrario, entregarse, salvar a aquel hombre víctima de tan triste error, recobrar su verdadero nombre, volver a ser Juan Valllán, era una decisión que le aterraba, pero que por justicia le correspondía tomar. Era preciso, pues, ir a Arras, libertar al supuesto Juan Valllán y denunciar al verdadero. Contrató un coche e inmediatamente partió a Arras, donde llegó después de catorce horas de recorrido. Una vez en el pueblo, se dirigió al Palacio de Justicia, donde se estaba desarrollando la última audiencia. El caso era que un hombre había robado unas manzanas, pero el hecho no parecía demostrado. Lo que estaba probado es que había sido ya presidiario en las galeras de Tolón. Esto era lo que empeoraba su causa. Por lo demás, el interrogatorio del hombre había terminado como también las declaraciones de los testigos. Cuando se cerraron los debates y todas las pruebas comprometían al acusado, se observó un movimiento al lado de la presidencia y se oyó una voz que gritaba ¡Mirad aquí! El presidente, el fiscal, veinte personas más le reconocieron y exclamaron a la vez ¡El señor Magdalena! El alcalde continuó ¡Estaban ustedes a punto de cometer un gran error! ¡Pongan en libertad a ese hombre! Yo no hago más que cumplir con un deber. Ese infortunado presidiario soy yo. Pueden ustedes detenerme puesto que aquí me tienen a su disposición. Me he ocultado bajo otro nombre. He llegado a ser rico. He llegado a ser alcalde. He querido entrar en la sociedad de las personas honradas. Mas parece que esto no puede ser. Han tenido razón en decir a ustedes que Juan Ballán era un desgraciado malo. Quizá no tenga él toda la culpa. Oigan ustedes, señores jueces, un hombre tan envilecido como yo no puede dar consejos a la sociedad. Pero la infamia de la cual había yo intentado salir es una cosa nociva. El presidio hace al presidiario. En mi casa encontrarán ustedes la moneda de cuarenta sueldos que robé hace siete años a un niño llamado Gervasillo. Nada más tengo que añadir. Deténganme ustedes. El señor fiscal mueve la cabeza y piensa que estoy loco. No me creen ustedes. Y eso me aflige. Al menos no condenen ustedes a este hombre. Y puesto que no me detienen, me voy. Tengo mucho que hacer. El señor fiscal sabe dónde encontrarme y me hará detener cuando quiera. Dirigióse hacia la puerta de salida. Ni una sola voz se dejó oír. Todos se apartaron y le abrieron paso. Una hora después, el veredicto del jurado exoneraba de toda culpabilidad de pena llamado Champalieu. Al día siguiente, estaba el señor Magdalena en el cuarto de la enferma y apareció Jaber en el umbral de la puerta. Estaba en sus glorias. Sin que él se diese claramente cuenta de ello. Pero una intuición confusa de su necesidad y de su éxito personificaba a él la justicia y la verdad en su celestial función de aplastar el mal. Ya sé lo que usted quiere, le dijo el señor Magdalena al verlo. Vamos, pues, respondió Jaber. Pero en este momento Fantina empezó a delirar. ¿Dónde está mi coseta, señor Magdalena, señor alcalde? Aquí no hay ningún señor Magdalena, dijo Jaber. Lo que hay es un bandido, un ladrón, un galeote llamado Juan Valllán. Ese es el que yo tengo agarrado. Fantina se incorporó súbitamente y un horrible estertor salió del fondo de su garganta. Después cayó sobre la almohada. Estaba muerta. Juan Valllán puso su mano sobre la de Jaber que le tenía asido y le dijo Ha matado usted a esa mujer. Acabaremos, gritó Jaber furioso. Yo no estoy aquí para oír discursos. La guapia está abajo. Marchemos o mando que le aten. Jaber encerró a Juan Valllán en la cárcel de la villa. La prisión del señor Magdalena causó en Montréal-sur-Mer una conmoción extraordinaria. En menos de dos horas todo el bien que había hecho quedó olvidado y ya no fue más que un presidiario. Así fue como aquel fantasma llamado el señor Magdalena se desvaneció en Montréal-sur-Mer. Sólo tres o cuatro personas en toda la ciudad permanecieron fieles a su memoria. La vieja portera que le había servido fue una de ellas. La noche de aquel mismo día la digna anciana estaba sentada en su cuarto despavorida aún y sumida en tristes reflexiones. En aquel mismo instante se abrió la puerta vidriera de su cuarto pasando por la abertura una mano cogió la llave y la palmatoria y encendió la vela en la candela de la portera que estaba encendida. La portera alzó los ojos y se quedó asombrada ahogando un grito en su garganta. Era el señor Magdalena. —¡Dios mío, señor alcalde! exclamó. —¿Y yo qué le creía a usted? —En la cárcel, dijo. He estado pero he roto la barra de la ventana. Me he dejado caer en lo alto de un tejado y aquí me tiene usted. No bien había terminado de decir estas palabras cuando sonó un gran ruido en la escalera y un tumulto de pasos que subían. La puerta se abrió y apareció ya a ver. —¿Está usted solo aquí? —Sí. ¿No ha visto usted esta noche a una persona, a un hombre que se ha evadido y a quien buscamos ese llamado Juan Vallán? —No. Una hora después se alejaba rápidamente de Montréal-sur-Mer un hombre que caminaba por entre las arboledas y las brumas dirigiéndose hacia París. Ese hombre era Juan Vallán. Sin embargo, al cabo de pocos días fue detenido nuevamente. La prosperidad del pueblo desapareció con el señor Magdalena. Los talleres de su propiedad fueron cerrados. Los edificios se arruinaron poco a poco y los operarios se dispersaron. A fines de octubre de 1823, los habitantes de Tolón vieron entrar en el puerto al navío Orión. Al día siguiente, el diario de Tolón publicaba estas pocas líneas. Ayer, un presidiario que trabajaba a bordo del Orión al volver de prestar auxilio a un marinero, cayó al mar y se ahogó. No han podido hallar su cadáver. Se presume que haya quedado enredado entre las estacas de la punta del arsenal. Este hombre estaba inscrito en el registro con el número 9430 y se llamaba Juan Vallán. Aquel día habían llegado cuatro nuevos viajeros a la posada de Tenardí. Coseta meditaba tristemente, pues aunque no tenía más que ocho años, había sufrido ya tanto. Que cavilaba con el lúgubre gesto de una vieja. Coseta estaba pensando en que era ya de noche, que había sido necesario llenar de pronto los jarros con agua en los cuartos de los viajeros que acababan de llegar y que ya no quedaba agua en la tinaja. En ese momento preciso, la Tenardí abrió de par en par la puerta de la calle y le dijo, pues ve, ve por el agua. Coseta salió y la puerta volvió a cerrarse. Emprendió el camino, pero cuanto más andaba, más espesa se hacían las tinieblas. Miró con desesperación aquella oscuridad donde ya no había nadie sino animales dañinos, tal vez algún alma en pena, algún desaparecido, y temerosa llegó por fin a la fuente, donde con esfuerzo logró llenar el cubo. Caminó difícilmente unos doce pasos, pero el cubo estaba lleno y era tan pesado que se vio obligada a dejarlo de nuevo en el suelo. En el mismo instante una mano que le pareció enorme acababa de coger el asa levantándolo vigorosamente. Alzó la cabeza y vio que una gran figura negra, derecha y altísima, marchaba por detrás y sin que ella lo hubiese sentido. Sin decir una palabra, aquel hombre había empuñado el asa del cubo que ella conducía y le preguntó, niña, ¿qué edad tienes? Muchos años, señor. Y vienes desde muy lejos de esa manera. Vengo de la fuente que hay en el bosque. ¿Está muy lejos donde tú vas? Esté a un cuarto de hora de aquí. El hombre permaneció un rato sin hablar y luego dijo, tú no tienes madre, sin duda. No sé, respondió la niña. Las otras sí tienen madre, pero yo no. Yo creo que nunca la he tenido. El hombre se detuvo, dejó el cubo en el suelo y se inclinó y le preguntó, ¿cómo te llamas? Coseta. El hombre experimentó como una sacudida eléctrica. ¿Y quién te ha enviado a estas horas por agua al bosque? La señora Tenardie. Ella es mi patrona y el ama de la posada. ¿La posada? Pues bien, esta noche voy yo a alojarme en ella. Condúceme allí. Cuando llegaron a la población, Coseta guió al forastero por las calles y no pudo sustraerse a lanzar una mirada oblicua hacia la muñeca grande que estaba expuesta en la tienda de juguetes. Después llamó a la puerta. Abrieron enseguida y apareció la Tenardie. Oh, eres tú, Bribonzuela. Habrá estado jugando la tunanta. Señora, dijo Coseta temblando de pies a cabeza, aquí hay un señor que desea hospedaje. La Tenardie cambió muy pronto su semblante áspero por un gesto de amable sonrisa y buscó ávidamente con los ojos al recién llegado. ¿Es este el señor? Dijo. Sí, señora, respondió el hombre llevándose la mano al sombrero. El hombre entró y la Tenardie le dirigió una segunda mirada, examinando con especial curiosidad su levita que estaba completamente raída y su sombrero bastante maltratado y con un movimiento de cabeza consultó a su marido. Lo siento mucho, buen hombre, pero el caso es que no tengo dónde meterlo a usted. Póngame usted en cualquier parte. Yo pagaré dos francos como si estuviera en un cuarto. Convenido, repuso la posadera. Era más de lo que esperaba. Al cabo de un rato la Tenardie observó que Coseta se distraía y en vez de trabajar se ocupaba de las niñas que estaban jugando frente a ella. —¡Ah, ya te he cogido! gritó. —¡Así es como tú trabajas! ¡Yo te voy a trabajar a ratigazos! El forastero sin abandonar su silla se volvió hacia la Tenardie. —Señora, vaya, dejen a usted distraerse. —Es necesario que trabaje, para eso come. Yo no la mantengo para que se esté sin hacer nada. —¿Y qué hace ahora? —Medias para mis niñas que no tienen y que van a quedarse con los pies desnudos. El hombre miró los pies encarnados de Coseta y prosiguió. —¿Y cuánto pueden valer ese par de medias? —Lo menos franco y medio. —¿Lo daría usted por cinco francos? preguntó el hombre. —¡Pardie! exclamó. —¡Cinco francos! ¡Ya lo creo! —Compro ese par de medias y lo pago. —Ahora tu labor me pertenece. Juega, niña. La Tenardiena tenía que replicar. Mordióse los labios y su semblante adquirió una expresión de odio. Sin embargo, nada demostró, pues se podía tratar de un verdadero rico. —¿Con qué no es de ustedes esa niña? preguntó el hombre. —¡Oh, Jesús, no! Es una pobrecilla que hemos recogido así, por caridad. De repente, Coseta vio en el suelo una muñeca que las hermanas Tenardía abandonaban por jugar con el gato y la acogió. Pero la Tenardía se dio cuenta y le gritó —¡Coseta! La niña colocó la muñeca suavemente en el suelo con una especie de veneración y de desesperación. —¿Pero qué es eso? dijo el forastero a la Tenardía. —¡Esa, miserable! ¡Se ha permitido tocar la muñeca de las niñas! El hombre se dirigió hacia la puerta de la calle, la abrió y salió. Unos minutos después reapareció trayendo en sus manos la muñeca fabulosa que todas las niñas del lugar contemplaban siempre y poniéndola de pie frente a Coseta dijo —¡Toma! ¡Es para ti! Coseta ya no lloraba. Tenía más bien aspecto de no atreverse a respirar. —¡Bien, Coseta! dijo entonces la Tenardía con una voz que quería ser dulce pero que estaba hecha de esa miel angria que las mujeres perversas emiten. —¿No quieres jugar con tu muñeca? —Es verdad, señor añadió Coseta —es para mí la señora muñeca. El forastero parecía tener los ojos llenos de lágrimas e hizo un gesto afirmativo de cabeza. —La llamaré Catalina. Aquel forastero era en este momento lo que más odiaba la Tenardía en este mundo. A la mañana siguiente el viajero preguntó —Señora, ¿Hacen ustedes buenos negocios de Montfermeil? —Oh, señor mío, los tiempos son muy duros. Aquí todos somos pobres. Tenemos tantas cargas. Figúrese usted, esa chiquita nos cuesta un ojo de la cara. —¿Y si yo les desembaracase a ustedes de ella? La carasa encarnada y violenta de la posadera se iluminó con una expresión horrible. —Oh, señor, mi buen señor, tómela usted, cargue con ella, guárdela, cómasela y bébásela. —Está dicho, me la llevo. En ese momento se adelantó Tenardía y dijo —Señor, confesaré a usted francamente que yo adoro a esa niña. —Perdóneme, señor, pero no se da así un hijo al primero que pasa. Sería necesario por lo menos ver algún papel, cualquiera, un simple pasaporte, una garantía. —Señor, Tenardía, respondió el viajero, no se trae pasaporte para ir a cinco leguas de París. Si me llevo a Coseta me la llevaré y nada más. Usted no sabrá mi nombre ni tampoco mi casa. No sabrá dónde estará ella y mi intención es que no vuelva a ver a usted en la vida. Yo rompo la cuerda que la tiene sujeta a los pies y se marcha. ¿Le conviene esto, sí o no? —Señor, dijo Tenardía, necesito mil quinientos francos. El forastero se los dio. Y a los pocos instantes Coseta se marchaba de la posada con él. La Tenardía, según su costumbre, había dejado obrar a su marido. Ella esperaba grandes acontecimientos, pero cuando Tenardía le mostró los mil quinientos francos ella contestó —¡Nada más! —Efectivamente, tiene razón, dijo él. —Soy un imbécil. Dame el sombrero. Cuando por fin logró alcanzarlos, dijo —¡Perdone usted, señor, pero he aquí sus mil quinientos francos. —¿Qué significa esto? —Señor, esto significa que vuelvo a llevarme a Coseta. La niña se estremeció. —Lo he reflexionado y la verdad es que yo no tengo derecho para dársela a usted. Esta chica no es mía, sino de su madre. Su propia madre fue quien me la confió y solo a ella puedo entregársela. En este caso, yo no puedo entregar a la niña sino a una persona que me dé un escrito firmado por la madre, por ejemplo, de que yo debo entregar la niña a esa persona. Esto es evidente. El hombre, sin responder, abrió la cartera y sacó de ella no el puñado de billetes que esperaba Tenardíe, sino el papel que la madre había firmado antes de morir. —Sin duda conoce usted esta firma, repuso el hombre. Era realmente la firma de Fantina y Tenardíe no pudo menos que reconocerla. —¡Qué diablo de hombre es este! se dijo el posadero e insistió. —Señor, me volveré a llevar a Coseta si no me da usted tres mil francos. El forastero tomó a la niña con la mano izquierda y recogió con la derecha su bastón. Tenardíe advirtió lo enorme de aquel mudoso garrote y la soledad del sitio. El hombre penetró en el bosque con la niña dejando al posadero inmóvil y sobrecogido. Juan Baglán no había muerto. Al arrojarse al agua fue narando entre dos aguas hasta llegar bajo un buque anclado al cual estaba amarrado un bote y se ingenió para ocultarse en esta embarcación hasta la noche. Luego se dirigió a Montfermeil. Por lo demás, como le creían muerto, esta circunstancia hacía aún más densa la oscuridad que se había formado en torno a su yo. Se sentía pues asegurado y tranquilo, casi disfrutando realmente de la paz de los difuntos. La misma tarde del día en que Juan Baglán había arrancado a Coseta de las garras de los Tenardíe volvía a entrar en París. Juan Baglán no había amado nunca nada. Desde la edad de veinticinco años estaba solo en el mundo. Jamás había sido padre, ni amante, ni marido, ni amigo. En el presidio era malo, sombrío, casto, ignorante y feroz. El corazón de aquel viejo presidiario estaba lleno de virginidades. Únicamente como él tenía cincuenta y cinco años y Coseta tenía ocho, todo el amor que hubiera podido atesorar en toda su vida se fundió en una especie de resplandor inefable. Pasaban semanas y aquellos dos seres llevaban una existencia feliz en una miserable covacha donde vivían. Él la protegió y ella lo sostuvo. Gracias a él pudo marchar por la senda de la vida. Gracias a ella pudo él continuar en la senda de la virtud. Juan Baglán vestía siempre su levitor amarillo, su calzón negro y su sombrero viejo. En la calle le tomaban por un pobre. Un día cuando comenzaba a dormirse rendido de cansancio despertóle el ruido estridente de una puerta que se abría en alguna guardilla del fondo del corredor y después oyó unos pasos de hombre que se acercaban. Al asomar se vio en efecto un hombre de estatura elevada que vestía una levita larga y con un garrote bajo el brazo. Era la estampa formidable de Javert. Desde ese momento Juan Baglán estaba decidido a no volver más a esa casa. Como el animal arrojado de su guarida buscaba un agujero donde ocultarse por el momento mientras encontraba otro donde alojarse. Sin embargo se sentía constantemente perseguido. Una noche un ruido sordo y acompasado empezó a dejarse oír a cierta distancia. Juan Baglán se arriesgó a mirar por fuera de la esquina de la calle. Un pelotón integrado por siete soldados acababa de desembarcar en la calle y depolanzó. Veía brillar las bayonetas que se dirigían hacia él. Aquellos soldados al frente de los cuales distinguía bien la elevada talla de Javert avanzaban lentamente y con cautela deteniéndose a menudo. Fue este un momento horrible. Sólo unos minutos separaban a Juan Baglán de aquel espantoso precipicio que otra vez se abría ante él y se le ocurrió entonces deslizarse a lo largo del tejado próximo llevando consigo a Coseta lo cual hizo con un gran esfuerzo hasta saltar nuevamente a tierra mientras que a los soldados le perdían poco a poco el rastro. Ahora Juan Baglán se encontraba en una especie de jardín muy vasto y de aspecto extraño. La niña temblaba y se estrechaba contra él. Se oía desde allí el ruido tumultuoso de la patrulla que estaba registrando un callejón sin salida y la calle. Al cabo de un cuarto de hora pareció que aquellos ruidos comenzaban a alejarse. Juan Baglán no obstante la meditación en que estaba asumido oía un ruido singular que provenía del jardín. Miró y vio que había alguien allí. Un hombre parecía que cojeaba y Juan Baglán se estremeció con ese temblor constante que acompaña a los desgraciados para quienes todo es hostil y sospechoso. Tocó las manos de Coseta y las halló heladas. ¡Oh Dios mío! exclamó. La sacudió vivamente pero no despertó. Era absolutamente necesario que antes de un cuarto de hora estuviese Coseta delante de la lumbre y acostada en una cama. Se encaminó hacia el hombre y le dijo gritando ¡Cien francos a ganar si me da usted asilo por esta noche! El hombre dio un salto. ¿Cómo? Es usted señor Magdalena repuso el anciano encorvado y cojo. ¿Quién es usted? ¿Qué casa es esta? ¿Cómo? No me conoce usted ya. Usted me ha salvado la vida. Juan Baglán iba coordinando sus recuerdos. La casualidad le había arrojado precisamente en el convento del barrio de San Antonio donde el viejo Fockelevand lisiado por la caída de su carreta y rescatado por el señor Magdalena había sido admitido gracias a una recomendación suya hacía ya dos años. Tío Fockelevand yo le salvé la vida. Usted puede hacer hoy por mí lo que en otro tiempo hice yo por usted pero antes tiene usted un cuarto. Tengo una choza aislada. Hay tres habitaciones. Habría pasado media hora cuando Coseta estaba durmiendo tranquilamente en la cama del viejo jardinero. El convento era una triste y severa casa de las Bernardas de la Adoración Perpetua donde sólo dos hombres podían entrar el arzobispo y el jardinero. Pero éste es siempre anciano y con el fin de que esté perpetuamente sólo en el jardín y que las religiosas sean advertidas para evitar su presencia lleva un cascabel atado a la rodilla. Después de haber acostado a Coseta Juan Baglán y Fockelevand cenaron y antes de acostarse dijo Baglán es preciso que me quede aquí. Al sentirse descubierto y perseguido por Javet comprendía que tanto Coseta como él estaban perdidos y pisaban de nuevo las calles de París. De pronto se oyó una campanada es a mí la madre superiora me llama dijo Fockelevand acudiendo de inmediato. El jardinero hizo un saludo tímido permaneciendo en el umbral de la puerta. La priora levantó los ojos y dijo es usted tío Favant tengo que hablarle. Y yo me ves dijo Fockelevand yo me ves reverenda madre pues bien hable usted. El hombre con la seguridad del que se siente apreciado habló largamente de su edad de sus enfermedades de las crecientes exigencias del trabajo y acabó por llegar a lo siguiente que él tenía un hermano que no era joven que si lo permitía este hermano podría vivir con él y ayudarle que era muy buen jardinero que de lo contrario se vería obligado a marcharse y que su hermano tenía una niña la cual traía consigo y se educaría en la casa en los buenos principios de la ley de Dios. Tío Fobben le dijo estoy contenta con usted mañana después del entierro tráigame usted a su hermano y dígale que me traiga a su niña. Cerca de un cuarto de hora invirtió el viejo para volverse a la barraca del jardín. Todo está arreglado dijo el viejo a Juan Bagllán tengo permiso para hacerle entrar pero antes es necesario salir de aquí. En cuanto a la niña es cosa fácil entonces explicó que esa gracia era una recompensa por cierto servicio que él Fockelevand prestaba a la comunidad que en sus atribuciones entraba a algo de sepulturero que una religiosa había muerto aquella mañana y había pedido que la enterraran en el féretro que le servía de cama y la enterrasen en la bóveda bajo el altar mayor de la capilla que esto estaba prohibido por los reglamentos de policía pero que se trataba de una de esas difuntas a quienes nada se niega que la priora le había dicho que llevara a su hermano al día siguiente pero que él no podía traer de fuera al señor Magdalena si el señor no estaba afuera que esta era la principal dificultad y que había otra la caja vacía ¿qué caja vacía? preguntó Juan Bayán la caja de la administración cuando muere una religiosa viene el médico de la municipalidad y dice hay una religiosa muerta el gobierno envía entonces una caja al día siguiente manda también un carro fúnebre y sepultureros que recojan la caja con el cuerpo y la lleven al cementerio los sepultureros llegarán y levantarán la caja pero notarán que no hay nada adentro pues ponga usted cualquier cosa ¿un muerto? no, yo no tengo un vivo ¿yo? fue que Levan se había sentado se levantó asustado ¿usted? es preciso decidirse o ser aquí descubierto o aceptar la salida en el carro de muertos lo único que me inquieta es lo que pasará en el cementerio ah, pues eso es lo que a mí no me inquieta si usted está seguro de salir bien de la caja yo respondo de sacarle a usted de la fosa el sepulturero es un borracho amigo mío el tío Mestien convenido tío Fockeleván todo irá bien al día siguiente cuando el sol declinaba los escasos transeúntes del boulevard del Main se quitaban el sombrero al pasar un coche fúnebre del antiguo modelo luego el entierro de la madre crucifixión en la bóveda bajo el altar la salida de Coseta la introducción de Juan Valllán en la sala de difuntas todo se había ejecutado sin el menor obstáculo ni tropiezo el fúnebre cortejo entró en la avenida que conduce al cementerio se paró el coche habían llegado a la verja era menester exhibir el permiso de inhumación cierto individuo desconocido fue a colarse detrás del coche mortuorio al lado de Fockeleván quien le preguntó ¿quién es usted? el sepulturero pero si el sepulturero es el tío Mestien lo era ha muerto Fockeleván quedó perplejo y cuando la ceremonia finalizó vio que el sepulturero empuñaba la pala entonces decidió invitarlo a tomar un vino rogándole prácticamente para que interrumpiera su trabajo vete al diablo le dijo el sepulturero arrojando una paletada de tierra sobre el féretro en ese momento sin que se diera cuenta el viejo metió por detrás la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta de permiso que todo sepulturero debe cargar a propósito señor sepulturero ¿tiene usted tarjeta? el hombre se detuvo y registró bien sus bolsillos pero no la encontró nada dijo está visto no tengo aquí mi credencial sin duda la he olvidado quince francos de multa dijo Fockeleván el sepulturero se puso verde pero tendrá usted tiempo una vez que esté fuera de la verja corre hasta su casa toma su tarjeta y luego vuelve con ella y entonces entierra usted a su muerto yo mientras tanto le esperaré aquí para que no se escape le debo la vida camarada y se echó a correr el viejo sacó el martillo e hizo saltar la tapa de la caja la cara de Juan Vallán apareció entonces en el crepúsculo pálida los ojos cerrados los cabellos de Fockeleván se erizaron está muerto entonces el pobre viejo empezó a llorar hablando consigo mismo ya me dormía dijo de repente Juan Vallán y el viejo cayó de rodillas virgen santa exclamó vaya un susto que me ha dado usted Juan Vallán solo estaba desmayado el aire fresco le hizo volver en sí tres minutos después estaba ya fuera de la sepultura llegados ante la verja cerrada y el pabellón del portero Fockeleván que llevaba en la mano la tarjeta del sepulturero la depositó en el buzón el portero abrió la puerta y salieron al cabo de una hora ya bien entrada la noche los dos hombres fueron a buscar a Coseta a casa de una frutera donde el viejo la había dejado a la víspera Coseta había pasado el día sin comprender nada de lo que veía y temblando silenciosamente al llegar al convento como Fockeleván conocía las consignas para entrar todas las puertas se abrieron sin la menor dificultad la priora con su rosario en la mano les esperaba junto a ella se hallaba de pie una madre vocal con el velo caído cuando fue recibido Juan Valján no tardó en presentarse como el último Fockeleván las dos madres conferenciaron durante algunos minutos en voz baja y después la priora dijo tío Pofent procúrese otra rodillera con cascabel ahora se necesitan dos los días pasaban y Coseta en el convento continuó guardando silencio se creía sencillamente hija de Juan Valján y pronto se habituó al ambiente Coseta al ser admitida como educanda en el convento tuvo que vestir el uniforme de las colegialas de la casa así transcurrieron algunos años durante los cuales Coseta fue creciendo en las calles de Roucheran de Normandía y de Saint-Tongé existen todavía algunos vecinos antiguos que conservan el recuerdo de un buen señor llamado Irle Normand era un viejo muy particular y realmente el hombre de otra época el verdadero y completo burgués un poco orgulloso del siglo XVIII con el mismo porte que un marqués sostenta su marquesado pasaba ya de los 90 años y andaba derecho hablaba alto veía claro y roncaba era aficionado a los amoríos pero solía decir que hacía 10 años que decididamente había renunciado y de una manera absoluta a las mujeres ya no puedo agradar decía pero no añadía soy demasiado viejo sino soy demasiado pobre en efecto no le quedaba ya sino una renta de unas 15.000 libras tenía una hija de más de 50 años soltera a la que golpeaba a su placer cuando se encolerizaba y a la que hubiera de buena gana dado azotes la trataba como una niña de 8 años había tenido dos mujeres de la primera le nació una hija que se había quedado soltera y de la segunda otra hija que murió a la edad de 30 años la cual se había casado por amor o por casualidad o por otras causas con el soldado Pontmercy un aventurero que sirvió en los ejércitos de la república y del imperio ganando la cruz de Osterlitz y el grado de coronel en Waterloo esa es la vergüenza de mi familia decía el viejo burgués había además en la casa entre aquella solterona y aquel anciano una criaturita un niño siempre temblando y mudo en presencia del señor Gilenormann el cual no hablaba nunca aquel niño más que con voz severa era su nieto en 1815 murió la señora de Pormesí mujer que por otra parte admiraba de noble y elevado sentimientos digna en fin de su marido dejándole un niño este niño hubiera sido la alegría del coronel en su soledad pero el abuelo había reclamado imperiosamente a su nieto declarando que si no se le daba le desheredaría el padre cedió por interés del niño y no pudiendo tener a su hijo al lado dedicó su cariño a las flores la herencia del anciano Gilenormann era poca cosa pero la herencia de la señorita Gilenormann la mayor era considerable esta tía del niño que había quedado soltera era muy rica por parte de su madre y el hijo de su hermana era su heredero natural el niño que se llamaba Mario sólo sabía que tenía padre y nada más mientras Mario iba creciendo así cada dos o tres meses se escapaba el coronel llegaba furtivamente a París como un presidiario cumplido que rompe el mandato de residencia e iba a apostarse al suspicio a la hora en que su tía Gilenormann llevaba a Mario a misa allí temblando de que la solterona volviese la cabeza oculto detrás de una columna inmóvil sin atreverse a respirar se extasiaba contemplando a su hijo aquel guerrero lleno de cicatrices tenía miedo a su vieja cuñada de esto mismo provenían sus relaciones con el cura de Bernon el señor Movet este digno sacerdote era hermano de un pertiguero de la parroquia el cual había observado muchas veces a aquel hombre contemplando a su hijo y conocía su sufrimiento dos veces al año escribía Mario a su padre castas de deber que le dictaba su tía y que parecían estar copiadas en algún formulario espistolar era todo lo que le toleraba el señor Gilenormann y el padre contestaba siempre en cartas tiernísimas que el abuelo se guardaba en el bolsillo sin leer en 1827 Mario acababa de cumplir los 17 años y un día al entrar en casa vio a su abuelo con una carta en la mano Mario dijo mañana saldrás para Bernon ¿para qué? preguntó el muchacho para ver a tu padre que está enfermo Mario se estremeció pues además de sus motivos de antipatía política estaba convencido de que su padre era espadachín como se le llamaba como le llamaba por lo menos el señor Gilenormann en sus días de dulzura no le quería esto era evidente puesto que le había abandonado así dejándole al cuidado de otros al llegar a Bernon el coronel ya había muerto pero le dejó una carta a Mario la cual leyó detenidamente para mi hijo el emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo la restauración me niega este título que yo pagué con mi sangre mi hijo lo tomará y lo llevará yo no pongo en duda que él será digno de éste en el reverso del mismo papel el coronel había añadido en la misma batalla de Waterloo un sargento me salvó la vida este hombre se llama Tenordier en estos últimos tiempos creo que tenía una posada de escasa importancia en un lugar de las inmediaciones de París en Chels o en Montfarmel si mi hijo la encuentra haga en su favor cuanto pueda Mario guardó la carta y no permaneció más que unas 48 horas en Bernon después del entierro regresó a París para continuar sus estudios de abogado sin pensar jamás en su padre como si no hubiera existido el nombre sin embargo al poco tiempo Mario se enteró por Novef el perdiguero de la capilla donde usualmente asistía desde niño que el coronel siempre le había querido y que él había sido testigo de su sufrimiento Novef a quien Mario comenzó a frecuentar le contó la vida retirada y ejemplar que el coronel hacía en Bernon solitario entre sus flores Mario llegó a conocer plenamente a aquel hombre raro sublime y afable aquella especie de león cordero que había sido su padre con el tiempo Mario comenzó a entender las ideas revolucionarias cuando en este misterioso trabajo que fue operándose en él hubo perdido totalmente su antigua piel de bormónico y de ultra cuando se despojó del traje de aristócrata de jacobino y de realista cuando fue completamente revolucionario profundamente demócrata y casi republicano fue a casa de un grabador de la calle de Ofer y mandó y mandó hacer un ciento de tarjetas con su nombre el varón Mario de Pontmercy Mario se ausentaba con frecuencia de la casa en uno de estos viajes cortos había ido a Montfermeil a fin de cumplir con la indicación que su padre le había dejado por escrito y procuró informarse del paradero del antiguo sargento de Waterloo el mesonero Tenartillé pero este se había declarado en quiebra su posada estaba cerrada y nadie sabía lo que había sido de él ni de su familia Mario con motivo de estas investigaciones estuvo cuatro días fuera de casa cuando el viejo Gilenormand se enteró de los ideales y acciones de su nieto lo desheredó desde ese momento la vida se hizo severa para Mario noche sin sueño velada sin luz sin lumbre el hogar la semana sin trabajo el porvenir sin esperanza rotos los codos y las rodillas viejo raído y mugriento el sombrero Mario era en aquella época un apuesto joven de mediana estatura cabellos espesos y negros frente muy espaciosa e inteligente las fosas nasales abiertas y apasionadas un ademán sincero y tranquilo y en todo su rostro un no sé qué de alivio pensativo e inocente ocupaba una modesta casucha mediante el precio anual de treinta francos un saquisamí sin chimenea que calificaban de gabinete donde no había tocante a muebles más que lo estrictamente indispensable en los tiempos de su mayor miseria observaba que las jovencitas se volvían para mirarle cuando pasaba y procuraba esquivarse u ocultarse creía que le miraban a causa de sus vestidos viejos y que se reían de él pero el hecho es que le miraban por su gracia y que pensaban mucho en aquel joven sin embargo hacía ya más de un año que Mario observaba en una alameda desierta de Luxemburgo la calle que costea el parapeto de la Perpigné un hombre y una jovencita muy niña aún casi siempre sentados uno junto al otro en el mismo banco la primera vez que la jovencita que le acompañaba fue a sentarse con él en el banco que parecían haber adoptado representaba ser una niña como de 13 o 14 años flaca hasta el extremo de ser casi fea desgarabada insignificante y que sin embargo prometía tener unos ojos bastante hermosos llevaba ese traje viejo e infantil a la vez propio de las pensionistas del convento un vestido mal cortado de merino negro ordinario parecían ser padre e hija pero nadie los conocía por sus verdaderos nombres a falta de estos el apodo llegó a hacerse ley los estudiantes decían el señor Leblanc está en su banco y a imitación de otros Mario había hallado modo de llamar a aquel anciano desconocido el señor Leblanc un día fue directamente a su paseo y cuando estuvo en el extremo de la Alameda vio siempre en el mismo banco a la consabida pareja solo que al acercarse a ellos advirtió que aquel era en efecto el mismo hombre pero le pareció que la niña no era la misma la criatura que veía ahora era una joven alta y hermosa que tenía todas las formas más bellas y encantadoras de la mujer en el momento preciso en que ellas se combinaban aún con todas las gracias más candorosas de la infancia momento purísimo y fugaz que solo puede expresarse con estas dos palabras quince años así transcurrieron dos semanas mario iba a lucemburgo no ya con ánimo de pasear sino para sentarse siempre en el mismo sitio y sin saber por qué una vez llegado allí ya no se movía todas las mañanas se ponía su frac nuevo para no mostrarse siquiera y comenzaba la misma tarea al día siguiente decididamente la joven era de una hermosura maravillosa había acabado por atreverse y ya se acercaba al banco sin embargo no se atrevía a pasar por delante de él obedeciendo a la vez al instinto de timidez y al instinto de prudencia de los enamorados pasó el verano y después el otoño y llegó el invierno ni el señor Leblanc ni la jovencita habían vuelto a poner los pies en el Luxemburgo mario no tenía ya sino un solo pensamiento volver a ver aquel delicioso y adorable rostro buscaba sin cesar buscaba por todas partes pero sin encontrar la menor huella cayó en una negra tristeza el trabajo le repugnaba el paseo le cansaba y la soledad le aburría mario no había dejado de vivir en la casucha donde no reparaba en nadie por lo demás en esta época había en aquella casa otros habitantes los yondret sin que nunca hubiese hablado ni al padre ni a la madre ni a las hijas los demás inquilinos se habían mudado habían muerto o habían sido expulsados por malos pagadores una tarde mario subía muy despacio el boulevard hacia la barrera a fin de llegar a la calle de Sanchex marchaba pensativo y con la cabeza baja de pronto sintió que alguien le embujaba entre la bruma volvió a la vista y vio a dos muchachitas cubiertas de harapos una alta y delgada la otra más baja que pasaban rápidamente asoradas asustadas y con todas las trazas de ir huyendo iban en dirección distinta a la suya y no habiéndole visto habían tropezado con él al pasar la mayor decía en voz muy baja los esbirros corrían tras de nosotras por poco me pescan a mí y me llevan a la trena yo los guipea enseguida pero me las guillé me las guillé contestaba la otra mario iba ya a continuar su camino cuando distinguió en el suelo junto a sus pies un paquetito se agachó y lo recogió era una especie de envoltorio que parecía contener papeles no estaba sellado ni aún cerrado y contenía cuatro cartas abiertas también mario las leyó rápidamente pero nada indicaban que aquel paquete perteneciese a las muchachas que había encontrado en el boulevard a eso de las siete de la mañana acababa de levantarse y de desayunar y trataba de ponerse a trabajar cuando sintió que llamaban suavemente a la puerta de su cuarto adelante dijo mario volviendo inmediatamente la cabeza vio una muchacha lívida macilenta descarnada no llevaba más que una mala camisa y una falda peor sobre temblorosa y helada desnudez aquel rostro no era del todo desconocido a mario creía recordar haberle visto ya en alguna parte que quiere usted señorita preguntó mario traiga una carta para usted señor mario él cogió la carta y la leyó mi amable vecino mi hija mayor le dirá a usted que estamos sin un pedazo de pan hace dos días cuatro personas y mi esposa enferma si no me engaña mi pensamiento creo que debo esperar que su corazón generoso se humanizará a leer este relato y que le subyugará el deseo de serme propicio dignándose prodigarme un ligero socorro soy con la consideración distinguida que se debe a los bienhechores de la humanidad John de Red esta carta en medio de la aventura nocturna que llevaba la imaginación de mario desde la noche anterior era como una luz en una cueva todo quedó repentinamente aclarado esta carta tenía la misma procedencia que las otras cuatro era la misma letra el mismo olor a tabaco había cinco misivas cinco historias cinco nombres cinco firmas y un solo firmante se llamaban los cuatro John de Red suponiendo que el mismo John de Red se llamara realmente así se había fijado tampoco en aquellas gentes que la noche anterior había tropezado en el boulevard con las hijas de John de Red sin conocerlas ahora veía claramente todo comprendía que su vecino tenía por industria en su angustiosa miseria la de explotar la caridad de las personas benéficas cuyas señas de habitación se procuraba como podía y que escribía bajo nombres supuestos agentes a quienes él creía ricas y compasivas cartas que sus hijas llevaban por su cuenta y riesgo pues aquel padre había llegado hasta ese extremo de arriesgar a sus hijas jugando él una partida con el destino y poniéndolas a ellas en el juego sin embargo mientras Mario fijaba en ella una mirada llena de asombro y de dolor la joven iba y venía por el aposento con una audacia espectral moviéndose y agitándose en todas direcciones sin preocuparse de su desnudez veíase que con todas condiciones de educación y de destino los modales alegres de aquella muchacha hubieran podido ser de una jovencita afable y encantadora Mario seguía entregado a sus pensamientos y la dejaba hacer ah dijo la muchacha libros tiene usted libros yo sé leer y también escribir quiere usted verlo mire usted voy a escribir una palabra para que vea y antes que él hubiera tenido tiempo de responder escribió en una hoja de papel blanco que había sobre la mesa las guindillas están ahí apenas hubo acabado exclamó va usted algunas veces al teatro señor Mario yo sí voy tengo un hermanito que es amigo de los artistas y que me suele dar entradas de vez en cuando sabe usted señor Mario que es usted un joven muy guapo se acercó a él y le puso una mano sobre el hombro usted no me hace ningún caso pero yo le conozco le suelo encontrar en la escalera Mario se había apartado de ella lentamente señorita le dijo con su fría gravedad aquí tengo un paquete que según creo es de ustedes permítame que se lo entregue y le entregó en efecto el que encerraba las cuatro cartas almoteó ella contenta exclamando lo hemos estado buscando por todas partes luego era usted con quien nos tropezamos ayer noche no se veía nada inmediatamente se puso a desdoblar la súplica dirigida al señor benéfico de la iglesia de San Jake's do hot pass es la de ese viejo que va a misa a propósito esta es la hora voy a llevársela quizá nos dé para almorzar y miraba a Mario con ademán irresoluto y la vista extraviada a fuerza de buscar y de profundizar en sus bolsillos Mario acabó por reunir cinco francos y ochenta céntimos era todo cuanto poseía en aquel momento y se los entregó a la joven cinco francos un duro un monarca reluciente viva la gente rumbosa exclamó ella se subió a la camisa que casi le caía hasta la cintura cubrióse los hombros hizo un profundo saludo a Mario después una seña familiar con la mano y se dirigió hasta la puerta diciendo buenos días señor de todos modos voy en busca de mi viejo Mario hacía cinco años que vivía en la pobreza en la desnudez en los más grandes apuros pero hasta ese momento no se persuadió de que no había conocido la verdadera miseria pensaba en esto Mario contemplando la pared que le separaba de los John Ray como si hubiera podido hacer que penetrase aquel tabique su mirada llena de piedad para que fuera a consolar y aliviar a aquellos desventurados de repente se levantó acababa de descubrir hacia lo alto de la pared muy cerca al techo un agujero triangular formado por tres listones que dejaban entre sí un vacío veamos pues lo que son estas gentes se dijo Mario y lo que hacen subió sobre la cómoda acercó su pupila a la rendija y miró el saquisamí donde penetraban sus miradas en este momento era abyecto sucio fétido infecto tenebroso y sórdido resumaba una humedad grasienta distinguiéndose a derechos varios dibujos obscenos groseramente trazados con carbón vio un hombre que tenía una barba gris estaba vestido con una camisa de mujer que dejaba ver su pecho velludo tenía una pipa en la boca y estaba fumando una mujerona que podía tener cuarenta años o cien estaba acurrucada junto a la chimenea sobre sus talones desnudos sobre uno de los camastros distinguía Mario una jovencita larga y descolorida casi desnuda sentada con los pies colgando y que ni daba señales de escuchar ni de ver ni de vivir seguramente era la hermana menor de la que había ido a su cuarto Mario con el corazón oprimido iba a bajarse de la especie de observatorio que se había improvisado cuando cierto ruido llamó su atención y le hizo permanecer en su puesto la puerta de aquel saquizamí acababa de abrirse bruscamente y la hija mayor apareció en el umbral viene el señor de la iglesia de San Jacques dijo con una expresión de triunfo el viejo preguntó el padre si me sigue está segura segura he aquí lo que ha pasado entré en la iglesia él estaba en su sitio de costumbre le hice mi reverencia correspondiente y le entregué la carta la leyó y enseguida me dijo ¿dónde vive usted niña? le dije señor yo voy a conducirle a usted él me respondió no déme a usted las señas de su casa y yo llegaré al mismo tiempo que usted llegue y le di las señas el padre se enderezó apareciendo su rostro como iluminado mujer gritó ya lo oyes va a venir el filántropo apaga la lumbre luego dirigiéndose a su hija mayor añadió tú arranca la paja de la silla se dirigió entonces el padre hacia la hija menor que continuaba en la cama junto a la ventana y le gritó con voz de trueno pronto fuera de la cama holgazana rompe corriendo un cristal la muchacha con una especie de obediencia maquinal aterrada se empinó sobre las puntas de sus pies y dio un fuerte puñetazo en un vidrio que se rompió cayendo al suelo con estrépito bien dijo el padre querido lo que quieres hacer dijo la madre métete tú en la cama al instante le respondió el marido la hija menor sin salir de la sombra donde se había acurrucado enseñó su mano derecha chorreando sangre al romper el cristal se había herido fue a instalarse junto al camastro de su madre lloraba silenciosamente ya lo estás viendo mira las bestialidades que tú haces gritó la madre tanto mejor dijo el hombre lo había previsto dirigió una mirada en torno suyo ahora ya podemos recibir al filántropo en este momento dieron un golpecito suave en la puerta el hombre se precipitó a abrirla deshaciéndose incumplidos y exclamando entre los más profundos saludos y sonrisas de adoración entre usted señor dígnese usted de entrar mi respetable bienhechor así como también su encantadora hija un hombre de edad madura y una jovencita aparecieron en la puerta del desván mario no había abandonado su puesto lo que experimentó en este momento no puede expresarlo a la lengua humana era ella iba como siempre acompañada del señor Leblanc había dado algunos pasos por el cuarto y depositado sobre la mesa un paquete bastante voluminoso la mayor de las dos John Ré se había retirado detrás de la puerta desde donde miraba con ojos sombríos aquel sombrero de terciopelo aquel abrigo de seda y aquel gracioso semblante irradiando felicidad el señor Leblanc se acercó con su bondadosa y triste mirada y dijo al señor John Ré en este paquete encontrará usted señor mío algunas ropas nuevas medias y conchas de lana nuestro angélico bien hecho nos culpa de beneficios dijo John Ré inclinándose hasta el suelo y después acercándose al oído de su hija la mayor mientras los dos visitantes examinaban aquel interior lamentable añadió en voz baja y rápidamente ¿qué te decía yo? trapos nada de dinero todos son lo mismo a propósito ¿cómo iba a firmar la carta que llevaste a ese zorro viejo? Fabantú respondió la hija ya veo que usted es muy digno de compasión señor Fabantú respondió vivamente John Ré señor Fabantú sí eso es ya lo recuerdo artista dramático señor y que he tenido éxitos la fortuna me sonreía en otro tiempo pero ahora está en turno para mí la desgracia vea usted mi bienhechor estamos sin pan y sin lumbre mis pobres criaturas no tienen lumbre en la chimenea para calentarse con estos fríos que están haciendo mi única silla está sin asiento una viviera está rota y con el tiempo ¿qué hace? mi esposa en cama enferma pobre mujer dijo el señor Leblanc mi niña herida añadió John Ré pobre niña dijo la muchacha vea usted hermosa y buena señorita continuó John Ré como tiene toda la mano ensangrentada es un accidente que le ha sucedido trabajando en una máquina para ganar seis céntimos diarios tal vez sea necesario amputarle el brazo de veras dijo el anciano alarmado la niña tomando por lo serio esta predicción de su padre se puso a sollozar cada vez más desconsolada mañana es el 4 de febrero día fatal para mí dijo John Ré pues se cumple el último plazo que me ha dado el casero debo cuatro trimestres un año es decir 60 francos señor Favantú dijo el visitante no tengo en este momento más que 5 francos pero voy a llevar a mi hija a casa y volveré esta noche ¿no es esta noche cuánto tiene usted que pagar? sí mi respetable señor a las 8 debo estar en casa de mi casero a las 6 estaré yo aquí y le traeré a usted los 60 francos ay mi bienhechor exclamó John Ré desconcertado de gozo y salieron los tres precediendo John Ré a sus dos visitantes Mario no había perdido nada de aquella escena y sin embargo nada había visto en realidad sus ojos habían permanecido fijos en la joven a quien su corazón había asido y envuelto toda entera desde su primer paso en aquel desván cuando el coche arrancó Mario lo siguió con la mirada y vio que el coche descendía con la mayor rapidez la calle de Mofetard pero el coche estaba ya muy lejos sin que hubiera medio de alcanzarle Mario entró en su habitación y empujó la puerta como para cerrarla la puerta sin embargo no se cerró y al volver la cabeza observaba que una mano la sujetaba reteniéndola entreabierta ¿qué es esto? preguntó ¿quién está ahí? era la hija de John Ré es usted repitió Mario con doresa siempre usted ¿qué quiere? ella pensativa no respondió ya no tenía aquel aplomo de por la mañana señor Mario su semblante está triste ¿qué tiene usted? yo no tengo nada dijo Mario déjenme en paz mire replicó ella hace usted mal aunque usted no es rico ha sido esta mañana bueno y generoso conmigo sea lo usted también ahora me ha dado usted con qué comer dígame ahora lo que tiene usted tiene alguna pena eso se ve yo no quisiera haberle apesado un brado una idea cruzó por la mente de Mario se acercó a la John Ré escucha tú has traído aquí a ese señor anciano con su hija ¿conoces las señas de la casa? no procura saberlas y decírmelo los ojos de la John Ré estaban sombríos ¿eso es lo que quiere? ¿les conoce usted acaso? no es decir replicó ella con viveza que usted no la conoce pero quiere conocerla en fin puedes tú averiguarlo tendrá usted la dirección de la hermosa señorita ¿y qué me dará usted? todo lo que tú quieras tendrá usted las señas bajó ella la cabeza y haciendo enseguida un movimiento brusco tiró de la puerta que quedó cerrada Mario volvió a quedar otra vez solo oyó la voz alta y dura de John Ré que pronunciaba estas palabras llenas del más extraño interés para él yo te digo que estoy muy seguro y que le he reconocido bien ¿de quién hablaba John Ré? ¿a quién había reconocido? ¿al señor Leblanc? iba por fin a saber a quién amaba ¿quién era aquella jovencita? saltó sobre la cómoda y volvió a instalarse en su puesto desde allí veía nuevamente el interior del tabuco de John Ré ¿pero de veras? ¿estás seguro? preguntó la mujer ¿seguro? ocho años hace ya pero le he reconocido la misma cara apenas algo más viejo viejo misterioso del diablo anda que ya te tengo entre mis garras ¿quieres que te diga una cosa? la señorita ¿y bien qué? replicó la mujer ¿la señorita? nada podía ya ocultársele a Mario era de ella de quien hablaban pero John Ré se había inclinado para hablar en voz baja a su mujer después se enderezó y concluyó diciéndole en voz alta ¡es ella! ¿esa? dijo la mujer no hay palabras capaces de expresar todo lo que había en esa de la madre era la sorpresa la rabia el odio la ira mezclados con una entonación monstruosa ¿cómo? esa horrible elegante señorita que miraba a mis hijas con un gesto de compasión sería aquella miserable holgazana ¡oh! de buena gana la destrocería a zapatazos ¿y quieres que te diga una cosa? ¿qué dijo ella? que mi fortuna está hecha respondió en voz baja escúchame es cosa arreglada y convenida que puedes dar por hecha he visto algunos amigos él vendrá a las seis traerá sesenta francos estaremos aquí solos el vecino no entra nunca antes de las once las chicas se están vizlando tú nos ayudarás y se ejecutará sabes tú que a pesar de todo ha sido una gran suerte que él no me haya reconocido de lo contrario no volvería jamás a esta casa mi barba es la que me ha salvado Mario estaba sorprendido por soñador que fuese era de naturaleza firme y enérgica es preciso aplastar a estos miserables dijo ninguno de los enigmas que esperaba ver disiparse se había aclarado por las palabras tenebrosas que había oído sólo una cosa veía clara que allí se preparaba una emboscada oscura pero terrible que ambos corrían un gran peligro ella probablemente su padre de un modo seguro y que era preciso salvarles no había sino una cosa que hacer se puso el frac se lió un pañuelo al cuello tomó el sombrero y salió sin hacer más ruido que si hubiera andado descalzo y sobre musgo al llegar a la calle de Pontuá subió al primer piso y preguntó por el comisario de policía el señor comisario de policía no está dijo un mozo del despacho pero hay un inspector que lo sustituye ¿quiere usted hablarle? ¿es urgente? sí dijo Mario el mozo del despacho lo introdujo en el gabinete del comisario un hombre de elevada talla se hallaba allí de pie aquel hombre tenía el aire no menos feroz ni temible que John Ray ¿qué quiere usted? dijo a Mario sin añadir señor Mario le refirió todo el asunto usted habla como un valiente y como un hombre de bien dijo el inspector luego de haberle escuchado el valor no teme al crimen y la honradez no teme a la autoridad los inquilinos de aquella casa tienen todos llavín para entrar de noche en su domicilio sin llamar a la puerta usted debe tener uno sí dijo Mario entregándosela el inspector sacó dos pequeñas pistolas o cachorrillos de acero de esos que llaman puñadas y se los presentó a Mario diciéndole vivamente y en tono breve tome esto vuélvase a su casa y ocúltese en su cuarto de modo que crean que usted ha salido están cargados cada uno con dos balas se pondrá usted en observación las gentes llegarán déjelas maniobrar un poco cuando crea que la cosa está a punto disparará usted un pistoletazo pero no lo haga usted demasiado pronto espere a que haya un principio de ejecución usted es abogado y sabe lo que es eso descuide respondió Mario y al poner Mario la mano en la puerta para salir el inspector le gritó a propósito si usted tuviera necesidad de mí de aquí a la hora de la escena venga o envía a alguien y pregunte por el inspector y a ver Mario entró de nuevo a la casa sin ser visto y se sentó sobre la cama serían las cinco y media de la tarde solo media hora le separaba de lo que iba a suceder oyóse enseguida varias voces toda la familia estaba reunida en su desván y bien dijo la madre todo marcha a las mil maravillas respondió Yondray ¿estás segura de que no hay nadie en el cuarto del vecino? no ha entrado en casa en todo el día y ya sabes tú que es la hora en que él va a comer al cabo de unos instantes Mario oyó el ruido de los pies descalzos de las dos muchachas en el corredor y la voz de Yondray que les gritaba mucho cuidado la una al lado del portillo la otra en la esquina de la calle de Petit Banquier no perdáis de vista un minuto la puerta de la casa y si notáis la menor cosa inmediatamente aquí den un salto la hija mayor reunió a ser guardia de noche descalzas y sobre la nieve ya estaba todo preparado cuando se abrió la puerta del cuarto la había abierto la mujer y quedándose en el corredor que uno de los agujeros de la linterna sorda iluminaba desde abajo hizo una horrible mueca de amabilidad entre ustedes señor adelante mi bienhechor repitió Yondray levantándose precipitadamente apareció el señor Leblanc tenía un aspecto tranquilo y sereno que le hacía singularmente venerable puso sobre la mesa cuatro luises señor Favantú dijo aquí tiene usted para el pago de su alquiler y para sus primeras necesidades después veremos y proberemos también que Dios se lo pague mi generoso bienhechor está muy Yondray y de pronto su apagada pupila se iluminó con un horrible fulgor aquel hombrecillo se enderezó y apareció espantoso dio un paso hacia el señor Leblanc y le gritó con voz atronadora no hablemos más me reconoce usted la puerta del cuarto acababa de abrirse bruscamente y dejaba ver tres hombres con blusas azules enmascarados con caretas de papel negro el señor Leblanc estaba muy pálido le miró de frente y respondió no yo no me llamo Fabantú tampoco es mi nombre Yondray me llamo Tenardier yo soy el posadero de Montfermeil lo oye usted bien Tenardier no me reconoce usted ahora un color rojo imperceptiblemente pasó por la frente del señor Leblanc quien contestó sin que su voz temblara y sin elevarla tampoco con su serenidad habitual tampoco Mario no oyó esta respuesta se había estremecido y se apoyó contra la pared como si hubiera sentido el frío de una hoja de acero que le atravesara el corazón ¿cómo? el salvador de su padre era un bandido aquel hombre por el cual Mario deseaba ardientemente sacrificarse si necesario fuera era un monstruo se había prometido si alguna vez se encontraba con Tenardier no acercarse a él sino arrojándose a sus pies y le había encontrado en efecto pero para entregarle al verdugo estaba temblando todo dependía de él tenía en su mano sin que ellos lo supieran la suerte de aquellos seres que en su presencia se agitaban ¡ah! gritaba Tenardier al fin he vuelto a dar con usted señor filántropo señor millonario de chaqueta raída señor que regala muñecas ¿con qué no me conoce usted? por diez bien se burró usted de mí entonces usted es la causa de todas mis desgracias por mil quinientos francos se llevó usted una chica que yo tenía y que sin la menor duda pertenecía a gente ricas el señor Leblanc no le interrumpió pero le dijo cuando cayó no sé lo que quiere usted decir usted se equivoca dispense estoy viendo que es usted un bandido ¿bandido? sí ya sé que nos llaman así los señores ricos ¿verdad? yo he hecho quiebra vivo escondido no tengo pan no tengo un cuarto soy un bandido yo soy un antiguo soldado francés y debería estar condecorado yo estuve en Waterloo y salvé la vida en medio de la batalla un general llamado el conde de no sé qué me dijo su nombre pero su maldita voz era tan débil que no lo entendí tal es la historia y ni siquiera ha hecho nunca nada por mierda al general Mario se estremeció al oír aquel reproche de ingratitud dirigido a su padre y que estaba a punto de justificar de un modo tan fatal de repente una lucha hercúlea se había entablado de un fuerte puñetazo en el torso el señor Leblanc le había lanzado al viejo rodando por el medio del desván pero los otros habían cogido al temible anciano por ambos brazos y por la nuca y le tenían postrado el señor Leblanc parecía haber renunciado a toda resistencia le registraron nada llevaba encima y decidieron atarlo Tenardía cogió una silla y fue a sentarse casi frente por frente del señor Leblanc y le dijo señor podemos entendernos perfectamente arreglemos esto como buenos amigos me contentaré con la miseria de doscientos mil francos Tenardía empujó a la mesa hasta colocarla junto al señor Leblanc y cogió el tintero Escriba usted yo le dictaré le dijo y le soltó una mano al prisionero El señor Leblanc tomó la pluma Hija ven inmediatamente punto Tengo absoluta necesidad de ti punto La persona que te entregará esta carta está encargada de conducirte a donde yo estoy punto Aquí te espero punto Y por último firme usted ¿Cuál es su nombre? Urbano Fabre contestó el prisionero Ponga usted en el sobre a la señorita Fabre en su casa ¡Esposa! gritó Aquí tienes la carta Ya sabes lo que has de hacer Abajo hay un coche Marcha corriendo y vuelve Idem El prisionero no articulaba palabra Después de un tiempo en medio de ese silencio oyóse el ruido de la puerta de la escalera que se abría cerrándose enseguida Aquí está ya la ciudadana dijo Tenardier El prisionero hizo un movimiento en sus ligaduras Las señas son falsas dijo la mujer Ese viejo se ha burlado de ti tú eres demasiado bueno ya lo estás viendo Con que señas falsas ¿Qué te has figurado? Ganar tiempo gritó el cautivo con voz terrible y en el mismo momento sacudió sus ligaduras que había logrado desatar Antes de que los siete hombres hubiesen tenido tiempo de comprender lo que estaba sucediendo y de lanzarse sobre él Leblanc se inclinó hacia la chimenea llevando la mano a la estufa y Tenardier y su mujer y los bandidos sobrecogidos de espanto y replegados al fondo de la pocilga le miraban con estupor blandiendo sobre su cabeza el escoplo enrojecido del cual se desprendía un resplandor siniestro casi libre y en una actitud formidable Sois unos miserables dijo pero mi vida no vale la pena de que la defendiera tanto Levantó la manga de su brazo izquierdo y añadió Mirad Al mismo tiempo extendió el brazo y se aplicó en él sobre la carne desnuda el escoplo hecho ascuas que tenía en la mano por el banco de madera Oyose el estremecimiento de la carne quemada esparciéndose por el desván el olor propio de las alas de tormento Dos de los bandidos le pusieron las manos sobre los hombros Tenardía se dirigió muy despacio hacia la mesa abrió el cajón y cogió el cuchillo Mario estaba dando tormento a la culata de la pistola perplejidad inaudita a sus pies sobre la mesa un clarísimo rayo de luna alumbraba y parecía como señalarle un pedazo de papel en ese papel leyó la línea que en gruesos caracteres había escrito aquella misma mañana la hija mayor de Tenardía y que decía los guindillas están ahí ahí atravesó entonces el espíritu de Mario era la solución de aquel terrible problema que le atormentaba salvar a la víctima sin dañar al asesino decidió entonces arrojar el papel por la rendija en medio del desván algo han tirado exclamó la mujer ¿qué es esto? dijo el marido Tenardía desplegó rápidamente el papel y lo acercó a la vela es la letra de Ponina diablos venga corriendo el arma inventó mujer y se precipitó hacia la ventana nada de eso dijo uno de los bandidos después de nosotros sois unos chiquillos dijo Tenardía perder así el tiempo escribir nuestros nombres echarlos en una gorra ¿queréis mi sombrero? gritó una voz desde el umbral de la puerta todos miraron atrás era Javert tenía el sombrero en la mano y se le ofrecía sonriendo Javert se puso el sombrero y dio dos pasos en el interior de la pieza con los brazos cruzados el bastón bajo el sobaco y la espada en la vaina ¡alto ahí! gritó no saldréis por la ventana sino por la puerta es menos expuesto soy siete y nosotros quince no nos pongamos a luchar ni andemos a trompazos como bárbaros tengamos juicio señores una escuadra de agentes de la policía sable en mano y de alguaciles armados de masas de rompecabezas y de garrotes se precipitó en la covacha el llamamiento de Javert enseguida ataron a los bandidos acérquese 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 aquí ese caballero a quien estos hombres tenían atado los agentes miraron a su alrededor y bien preguntó Javert ¿dónde está? el prisionero de los bandidos había desaparecido diablos dijo Javert entre dientes este debía de ser más listo Mario había asistido al inesperado desenlace de la emboscada en cuya pista él había puesto a Javert pero apenas salió este de la casucha del cuervo llevándose sus prisioneros en tres coches de alquiler Mario a su vez se escurrió fuera de la casa no eran más de las nueve de la noche y se dirigió a casa de un amigo llamado Siferac transcurrió un mes y después otro Mario continuaba viniendo con Siferac por un joven pasante de abogado y habitual paseante de la sala de pasos perdidos supo que Tenardier estaba incomunicado todos los lunes hacía entregar Mario al alcaide de la prisión de la force cinco francos para Tenardier ¿de dónde me vendrá esto? se preguntaba Tenardier una mañana Mario estaba sentado sobre el parapeto del arroyo de gobelinos pensaba en ella y su pensamiento convertido en reproche recaía sobre él mismo pensaba tristemente en la pereza en aquella parálisis del alma que le dominaba de pronto en medio de su éxtasis abrumado oyó una voz conocida que decía ahí está por fin le he encontrado levantó los ojos y reconoció a aquella desdichada criatura que había ido una mañana a su cuarto la mayor de las hijas de Tenardier Eponina cosa extraña se hallaba empobrecida y embellecida dos pasos que parecían imposibles que pudiera darse ya veo que no le agrada mucho el verme Mario callaba ella también guardó un momento de silencio y después exclamó y sin embargo si yo quisiera le obligaría a usted a estar contento ¿qué quiere usted decir? no le hace de todos modos lo cierto es que usted tiene el semblante triste y yo quiero que esté contento ¿no se acuerda usted? me había usted prometido que me daría todo lo que yo quisiera sí pero habla pues sé la dirección venga usted conmigo yo no sé decir bien las calles ni el número es enteramente al otro lado de la ciudad pero conozco bien la casa y voy a conducirle a usted Mario cogió a Eponina del brazo y le dijo júrame una cosa tu padre prométeme que no darás a conocer esas señas a tu padre vamos suélteme usted le dijo ella riendo a carcajadas sí sí yo le prometo a usted eso Mario se registró el bolsillo no poseía en el mundo más que los cinco francos destinados a tenardie los tomó y se los puso a Eponina en la mano ella abrió los dedos dejó caer la moneda en el suelo y mirándole con semblante triste no es su dinero lo que yo quiero dijo Juan Valján había abandonado el convento luego de la muerte del viejo Foclevant descubrió entonces la casa de la calle Plumé y allí se anidó hallávese para lo sucesivo en posesión del nombre del último Foclevant al mismo tiempo alquiló otros dos cuartos en París a fin de llamar menos la atención y escapar de la policía para ello también se ocultaba bajo el uniforme de guardia nacional tres o cuatro veces al año se ponía Juan Valján su uniforme y entraba de guardia acababa de cumplir los 60 años edad de la extensión legal pero no aparentaba tener más de 50 no tenía estado civil y ocultaba su identidad toda su ambición consistía en asemejarse a cualquier vecino que paga debidamente sus contribuciones el ideal de este hombre era en lo interior ser un ángel y en el exterior contribuyente en cuanto a Coseta estaba acostumbrada a las fases enigmáticas de su destino y apenas prestaba atención a las singularidades de su padre Coseta había salido del convento siendo casi una niña tenía algo más de 14 años y estaba en la edad crítica pero su educación estaba terminada amaba a su padre es decir a Juan Valján con toda su alma con una sencilla pasión filial que hacía del buen anciano un compañero siempre deseado y agradable Coseta no recordaba su infancia más que confusamente los tenardier le habían quedado grabados en la memoria como dos figuras horribles en el estado de sueño con el tiempo la joven mejoró su aspecto físico y llegó a convertirse en una mujer hermosa penetrada de las alegrías de la juventud de la inocencia y de la belleza toda su persona respiraba una melancolía espléndida Juan Valján contemplaba estos estragos con ansiedad pues veía que Coseta iba adquiriendo alas por esta época fue cuando Mario después de transcurridos seis meses la volvió a ver en el Luxemburgo Coseta no sabía lo que era el amor jamás había oído ella esta palabra en el sentido ternal pero desde que vio a Mario sentía una especie de adoración a distancia una contemplación muda la deificación de un desconocido cada día esperaba con impaciencia la hora del paseo encontraba allí a Mario se sentía indeciblemente dichosa Mario y Coseta estaban en la oscuridad del uno para el otro no se hablaban no se saludaban no se conocían pero se veían y como los astros en el cielo separados entre sí por millones de leguas vivían de mirarse la vieja y eterna madre naturaleza advertía sordamente a Juan Valllán de la presencia de Mario y se extremecía en lo más oscuro de su pensamiento hasta el punto de odiar con toda su alma a aquel joven por lo demás Coseta ignoraba todo esto ni humor ni rudeza siempre el mismo semblante bueno y apacible un día Coseta pensó de repente en Mario vaya dijo ya no pienso en él aquella misma semana divisó al pasar por delante de la verja del jardín a un oficial de lanceros bastante guapo con talle de avispa brillante uniforme mejillas de jovencita sable bajo el brazo y bigote encerado además pero rubio ojos azules y saltones cara redonda vana ostentosa insolente y bonita todo lo contrario de Mario llevaba un cigarro puro en la boca Coseta pensó en aquel oficial y dijo que pertenecía sin duda al regimiento que estaba acuartelado en la calle de Babilonia los camaradas del oficial se dieron cuenta que había allí en aquel jardín una bella muchacha que se hallaba casi siempre mirando por entre la verja en el momento de pasar el teniente buen mozo que se llamaba Teódulo Yelen Orman una tarde de abril había salido Coseta al jardín después de ponerse el sol y tomó asiento en un banco Coseta se levantó dio una vuelta al jardín muy despacio y se volvió al banco en el momento en que iba a sentarse observó que en el mismo sitio que había dejado poco antes había una piedra bastante gruesa que evidentemente no estaba allí hacia un instante levantó la piedra y encontró debajo de ella algo que parecía una carta y un cuaderno una especie de diario Coseta se apoderó de la carta y vio que no tenía remitente una fascinación irresistible se apoderó de ella y leyó la reducción del universo a un solo ser la dilatación hasta Dios de un solo ser tal es el amor qué triste está el alma cuando está triste por el amor durante esta lectura Coseta iba poniéndose poco a poco pensativa luego tomó el cuaderno y leyó en el momento en que levantaba los ojos de la última línea del cuaderno el bello oficial pasó triunfante por delante de la verja Coseta lo encontró horrible y se puso de nuevo a contemplar la carta y el cuaderno la carta estaba escrita con una letra maravillosa según Coseta de la misma mano pero con tinta diferente y por consiguiente en días distintos jamás había leído Coseta una cosa igual aquel manuscrito de quince páginas le revelaba brusca y dulcemente todo el amor el dolor el destino la vida la eternidad el principio y el fin quien las había escrito se preguntaba Coseta no vaciló un instante un solo hombre él o si decía que bien reconozco yo todo eso es todo lo que yo había leído en sus ojos Coseta pasó todo el día sumida en una especie de aturdimiento empezó a pasear bajo los árboles y allí estaba otra vez la piedra se sentó colocó su delicada y blanca mano sobre aquella piedra como si quisiera acariciarla y darle las gracias de repente sintió esa impresión indefinible que se experimenta cuando uno tiene a alguien detrás de sí volvió ella a la cabeza y se enderezó era él estaba con la cabeza descubierta parecía descolorido y enflaquecido aquí estoy perdone usted dijo Mario tengo el corazón lacerado me era imposible vivir como vivía y he venido ha leído usted lo que puse ahí sobre ese banco me conoce no tenga usted miedo de mí y hace mucho tiempo pero se acuerda usted del día en que me miró si usted supiera la quiero a usted tanto que la adoro perdónenme usted si le hablo yo no sé lo que le digo quizá la molesto se enfadará usted conmigo oh madre mía dijo Coseta y cayó postrada sobre sí misma como si se muriera tomó ella una mano y la puso sobre su corazón él sintió el tacto del papel que estaba allí y balbuceó con que me ama usted calla lo sabes muy bien dijo ella suavemente un beso esto fue todo ambos se estremecieron y se miraron en la sombra con ojos entellantes a partir de aquella hora bendita y santa en que un beso desposó a aquellas dos almas mario fue todas las noches a aquel sitio existían vagamente agobiados de felicidad y se habían hecho el mayor número de confidencias posible pero sin que éstas fueran mucho más allá de sus nombres juan valian por su parte no sospechaba nada algo menos soñadora que mario Coseta estaba alegre y esto era todo lo que le bastaba a juan valian para ser feliz como él se retiraba siempre a las diez de la noche en esas ocasiones no iba mario al jardín sino pasada esa hora cuando oía desde la calle que Coseta abría la puerta de la escalera que conducía al jardín una noche dirigíase mario al lugar de la cita por el boulevard de los inválidos habitualmente con la frente baja y a tiempo de dar vuelta a la esquina de la calle plumé oyó que una voz le decía muy cerca de él buenas noches señor mario levantó la cabeza y reconoció a eponina este encuentro le produjo un efecto extraño ni una sola vez había pensado en aquella muchacha desde el día en que le condujo a la calle de plumé no la había vuelto a ver y se había borrado completamente de su memoria solo motivos de reconocimiento tenía para con ella y sin embargo le molestaba encontrársela en cualquier otra circunstancia mario hubiera sido muy otro para eponina pero absorbido por coseta ni siquiera se había dado claramente cuenta de que aquella eponina se llamaba eponina de nardie y que llevaba un nombre escrito en el testamento de su padre aquel nombre por el cual se hubiera sacrificado tan ardientemente algunos meses antes al verla respondió con cierto embarazo ah es usted eponina por qué me habla usted de usted acaso le he hecho algo no contestó él vaya dígame usted y aquí se detuvo parecía que le faltaban palabras a aquella criatura en otro tiempo tan indiferente y tan osada intentó sonreír pero no pudo y añadió buenas noches señor mario y se fue al día siguiente seguía mario al anochecer el mismo camino que la víspera con los mismos pensamientos de delicioso encanto en su corazón cuando divisó entre los árboles del boulevard a eponina que se dirigía hacia él dos días seguidos ya era demasiado se volvió bruscamente abandonó el boulevard cambió de camino y se marchó a la calle de plumet por la calle de monsieur esto hizo que eponina le siguiese hasta la calle de plumet cosa que no había hecho nunca le vio apartar el barrote de la verja e introducirse en el jardín mientras ella permanecía en un rincón oscuro escondida por más de una hora sin moverse y entregada a sus cavilaciones al cabo de algunos instantes seis hombres que marchaban separados y a cierta distancia unos de otros a lo largo de la pared y que hubieran podido tomarse por una patrulla de ronda entraron en la calle de plumet era tenardía y con cinco delincuentes al poco tiempo de haberse fugado de la prisión al ver frente a él a una muchacha pálida retrocedió y preguntó ¿quién es esa bribona? su hija de usted contestó a ella ah ¿qué haces tú aquí? ¿por qué vienes aquí a impedirnos trabajar? pues ¿cómo se las ha arreglado usted? es menester que tenga usted mucho talento para verse largado de allá cuénteme usted cómo ha sido esto y mi madre deme usted noticias de mamá va bien yo nada sé de ella déjame ir y te digo que te vayas justamente yo no quiero irme dijo Eponina me despide usted cuando ya hace cuatro meses que no le veía y que apenas he tenido tiempo de besarle con que al fin quieren ustedes entrar en esta casa pero es una gente muy pobre una barraca donde no tienen un cuarto anda y vete al diablo dijo Tenardier amigos míos escuchad bien lo que voy a deciros en primer lugar le llegáis a entrar en este jardín si tocáis esa verja me pongo a gritar enseguida me pongo a golpear en las puertas despierto a todo el mundo llamo a la policía y os hago enjaular a todos empezando por mi padre y sería capaz de hacerlo dijo Tenardier todo esto es de mal agüero añadió uno del grupo vámonos y se marcharon refunfuñando mientras la pobre Eponina montaba la guardia junto a la verja del jardín y seis bandidos armados emprendían la fuga ante la resistencia de una muchacha Mario estaba al lado de Coseta quien había llorado y tenía los ojos de un color rojo bastante encendido ¿qué tienes? preguntó Mario mi padre me ha dicho esta mañana que esté preparada que tiene ciertos negocios que arreglar y que tal vez vayamos a hacer un viaje tal vez vayamos a Inglaterra Mario se estremeció de pies a cabeza pero si esto es monstruoso exclamó Mario ¿y cuándo te marcharás? no me ha dicho cuándo ¿y cuándo volverás? tampoco me ha dicho cuándo está bien dijo Mario entonces yo iré a otra parte ¿qué quieres decir? ahora escucha agregó Mario no me esperes mañana ¿por qué? no me esperes hasta pasado mañana ya lo verás un día sin verte pero eso no es posible sacrificaremos un día para obtener tal vez toda la vida ¿pero qué vas a hacer mañana por la noche? dímelo voy a hacer una prueba pues yo rogaré a Dios y pensaré en ti desde aquí hasta entonces a fin de que salgas con bien y cuando Mario salió la calle estaba desierta era el momento en que Eponina seguía a los bandidos hasta el bulevar el señor Gilenormand contaba en esta época sus 91 años bien cumplidos cuatro años hacía que esperaba a Mario a pie firme con la convicción de que aquel picaruelo llamaría a la puerta de un día a otro no era la muerte lo que se hacía insoportable en esos momentos sino la idea de que tal vez no volviese ya nunca a ver a su nieto entre tanto Teódulo Gilenormand sobrino del viejo en segundo grado sin dejar de ir a olfatear la herencia le repugnaba la servidumbre de agradarle el buen viejo fastidiaba al lancero y el lancero chocaba al buen hombre el teniente Teódulo era sin duda alguna alegre pero hablador sempiterno frívolo pero vulgar buen vividor pero de mala compañía tenía queridas es verdad y hablaba de ellas mucho también es cierto pero hablaba mal el señor Gilenormand estaba ya cansado de oírle contar las aventuras que tenía en los alrededores de su cuartel calle de Babilonia en cambio el viejo pensaba en Mario de una manera amorjosa y amarga a la vez y como sucedía siempre la amargura predominaba en él su agria ternura acababa siempre por hacerle hervir la sangre y por transformarse en indignación un día el criado le preguntó ¿el señor puede recibir al señorito Mario? el viejo se enderezó sobre su asiento pálido toda su sangre se le había agolpado en el corazón y tartamudeó dile que entre Mario se detuvo en la puerta como esperando a que le dijeran que pasase adelante el señor Gilenormand como atontado de estupor y de alegría permaneció algunos instantes sin ver otra cosa que una claridad como cuando está uno en presencia de una aparición estaba a punto de desmayarse veía a Mario a través de una especie de deslumbramiento o de fascinación por fin después de cuatro años le entraron ganas de abrir los brazos de llamarle de precipitarse pero toda esta ternura se abrió paso y le llegó hasta los labios y por medio del contraste que era el fondo de su naturaleza salieron de ellos palabras de dureza diciendo bruscamente ¿qué vienes a hacer aquí? señor dijo Mario con embarazo el señor Gilenormand hubiera querido que Mario se arrojara en sus brazos estuvo pues descontento de su nieto y descontento de sí mismo señor yo sé muy bien que mi presencia le desagrada a usted pero vengo solamente para pedirle una cosa y después me iré enseguida usted es un necio dijo el anciano ¿quién le ha dicho que se vaya? esto equivalía a la traducción de estas palabras tiernas que tenía en el fondo de su corazón pero pídame perdón ven a mis brazos señor dijo Mario con la mirada de un hombre que siente que va a caer en un precipicio vengo a usted a pedir permiso para casarme casarse a los 21 años y usted es quien ha dispuesto eso siéntese caballerito vea bien usted ha disfrutado de toda una revolución desde que yo no tengo el honor de verle los jacobinos han triunfado ha debido a usted quedar satisfecho y contento no es usted republicano desde que es varón usted concilia muy bien con esas cosas la república hace una salsa a la varonía pero usted tiene una profesión de abogado ¿cuánto gana usted en su profesión de abogado? nada contestó Mario con una especie de firmeza y de resolución casi uraña entonces ya comprendo la muchacha es rica como yo pues que no tiene dote no señor eso es 21 años sin oficio ni beneficio señor le suplico a usted le pido encarecidamente que me permita casarme con ella cuénteme eso dijo con brusquedad el viejo y Mario le explicó sus sentimientos hacia Coseta ¿has dicho que vive en la calle de Plumé? vamos a ver qué es eso no hay un cuartel por allí cerca ah sí eso es tu primo Teódulo me ha hablado de ella no tienes mal gusto dicen que es bonita se ha dicho aquí entre nosotros yo creo que ese bobalicón de lancero le ha hecho un poco la corte no sé hasta dónde habrá llegado la cosa en fin eso no le hace nada además ay no se le debe dar crédito es un gato ansioso Mario yo encuentro eso muy bien que un joven como tú esté enamorado me gustará verte prendado de unas faldas y aunque sea de 20 faldas nada mejor que eso así es como debes hacer la jugada no se casa uno pero eso no impide me comprendes Mario quedó petrificado y en estado de no poder articular una sola palabra hizo un signo negativo con la cabeza animal tómale por querida Mario palideció nada había comprendido de cuanto acababa de decir su abuelo se levantó recogió su sombrero que estaba en el suelo y se dirigió hacia la puerta con paso firme y seguro llegado allí se volvió se inclinó profundamente ante su abuelo levantó después la cabeza y dijo hace años ultrajo usted a mi padre hoy ultraja usted a mi mujer ya no le pido a usted nada señor mío adiós el señor Gilenormand estupefacto abrió la boca tendió los brazos intentó levantarse y antes de que hubiera podido pronunciar una palabra la puerta había vuelto a cerrarse y Mario había desaparecido el anciano gritó desolado Mario Mario pero Mario no podía oírle aquel mismo día a eso de las cuatro de la tarde estaba Juan Valjean solo sentado en el declive de una de las escarpas más solitarias del campo de Marte estaba ahora tranquilo y se consideraba dichoso con respecto a Coseta sin embargo sentía ciertas angustias y tebulaciones de distinta naturaleza paseándose un día por el boulevard había divisado a Tenardier gracias a su traje que le cambiaba completamente este no le había reconocido pero desde entonces le había vuelto a ver Juan Valjean varias veces llegando ahora a adquirir la certidumbre de que Tenardier rondaba su barrio esto bastaba para decidirle a adoptar una gran resolución tal era el aviso o prevención que había dado a Coseta antes de ocho días quería haber marchado en medio de estas preocupaciones notó por una sombra que se proyectaba frente al sitio donde estaba sentado que alguien acababa de detenerse en lo alto de la luz detrás de él iba a volverse cuando cayó sobre sus rodillas un papel doblado como si una mano lo hubiera arrojado por encima de su cabeza cogió el papel lo desdobló y leyó esta frase escrita con lápiz en letras gruesas mudese usted de casa Juan Valjean se levantó rápidamente pero por más listo que anduvo ya no halló a nadie sobre el talud al caer la noche a las nueve en punto Mario se hallaba en la calle de Plumé como lo había prometido a Coseta Mario había salido desconsoladísimo de casa del señor Gilenormand había entrado en ella con una esperanza muy débil y salió con una desesperación inmensa por lo demás el primo Teódulo no había dejado ni aún la menor sombra en su espíritu ni un mínimo vestigio cuando Mario se acercó a la verja todo lo olvidó 48 horas hacía que no había visto a Coseta e iba a verla de nuevo todos los demás pensamientos se borraron en su mente y ya no experimentaba más que un gozo inaudito y profundo entonces Mario se precipitó en el jardín pero Coseta no estaba en el sitio en que ella le esperaba habitualmente se volvió hacia la casa y loco de amor ebrio asustado exasperado de dolor y de inquietud empezó a golpear las ventanas golpeó y volvió a golpear con fuerza a riesgo de ver que la ventana se abriera dejando aparecer el semblante torbo y sombrío del padre cuando hubo ya dado muchos golpes levantó la voz y empezó a llamar a Coseta ¡Coseta! gritaba ¡Coseta! pero nadie le respondió era pues asunto concluido nadie en el jardín nadie en la casa Mario fijó sus ojos desesperados en aquella casa lúgubre tan oscura tan silenciosa y más vacía que una tumba se sentó en las gradas de la escalera con el corazón lleno de dulzura y de resolución bendijo su amor en el fondo de su pensamiento y se dijo que puesto que Coseta se había marchado a él no le quedaba ya más que morir de repente oyó una voz que parecía llegar de la calle y que gritaba a través de los árboles ¡Señor Mario! al oírla se levantó ¡¿Quién es? dijo ¡Señor Mario! repuso la voz ¡Sus amigos de usted le esperan en la calle de Chambéry! La voz no le era totalmente desconocida se parecía mucho a la bronca y ruda voz de Eponina Mario corrió hacia la verja separó el barrote móvil pasó su cabeza por la abertura y vio a una persona que le pareció ser un joven desaparecer corriendo en la oscuridad del crepúsculo en efecto el sitio estaba admirablemente indicado la irrupción del grupo revolucionario difundió el espanto por toda la calle ni un solo transeúnte dejó de esclipsarse en un abrir y cerrar de ojos todo se cerró menos la casa de la taberna por la sencilla razón de que el grupo se había precipitado en ella y empezaron a construir dos barricadas formando una escuadra la más grande cerraba la calle de Chambéry la otra cerraba la calle de Montedur por el lado de la calle del Cisne después construidas ya las barricadas señalados los puestos cargados los fusiles colocados los sentinelas resueltos y tranquilos esperaron Mario echó pues a andar con la mayor velocidad precisamente iba armado pues llevaba encima las pistolas de Llavert el joven a quien creyó haber visto se había perdido en la oscuridad de las calles ni un solo transeúnte se veía allí ni un soldado ni una luz nadie absolutamente la soledad el silencio la noche experimentaba cierta sensación de frío que le helaba a todos sus miembros allí en aquel lugar designado para la lucha el gobierno y la insurrección la guardia nacional y las sociedades populares la burguesía y los sublevados iban a buscarse a tientas para unos como para otros la necesidad era la misma salir de allí muertos o vencedores era ya el único desenlace posible Mario había llegado a los mercados centrales allí estaba todo más tranquilo más oscuro y más inmóvil más aún todavía que en las calles inmediatas sin embargo por encima de las casas que cerraban la calle de Chambarí por el lado de San Eustaquio se descubría una claridad rojiza era el reflejo de la antorcha que ardía en la barricada de Corinto Mario se había dirigido hacia aquel resplandor el cual le había conducido al marchego Poiré y vislumbraba la embocadura tenebrosa de la calle de los predicadores entró por fin en ella el sentinela de los insurrectos que vigilaba en el extremo opuesto no le vio se sentía muy cerca de lo que había ido a buscar e iba andando sobre las puntas de los pies pensó que ya le había llegado a él en su día que su obra había sonado al fin que después de su padre iba a él a su vez a ser valiente intrépido osado a correr al encuentro de las balas a ofrecer su pecho a las bayonetas a derramar su sangre a buscar al enemigo a buscar la muerte vio la guerra delante de sí como un precipicio en que iba a caer todo esto era horrible pero ¿qué hacer? vivir sin coseta no le era posible puesto que ella había marchado era preciso que él muriese y además era evidente que no le amaba ya puesto que se había ido así sin avisarle sin una palabra y sin una carta mientras soñaba así agobiado pero resuelto vacilante sin embargo y en suma temblando en presencia de lo que iba a hacer sus miradas cerraban por el interior de la barricada varios insurrectos hablaban allí a media voz sin hacer el menor movimiento haciéndose sentir ese casi silencio que marca la última fase de la espera cuarenta y tres insurrectos entre ellos amigos y conocidos de mario como en lloyraz con ferré cofeyac busé yoli bayorer y graboiche se hallaban arrodillados en la barricada con las cabezas a nivel de la línea del parapeto los cañones de los fusiles y de las carabinas asestados sobre las piedras a modo de troneras atentos silenciosos prontos a hacer fuego de repente se escuchó una voz tanto más siniestra cuanto que no se veía a nadie como si la misma oscuridad hablara gritando ¿quién vive? al mismo tono se oyó el fragor de los fusiles que se ponían en movimiento en lloyraz contestó con un acento vibrante y altivo revolución francesa fuego gritó la voz y en el mismo instante un relámpago iluminó todas las fachadas de la calle como si la puerta de un horno se abriera y se cerrara bruscamente una espantosa detonación estalló sobre la barricada la bandera roja cayó uno de los espías que estaba tras la pista de los insurrectos fue capturado y amarrado a un poste era el inspector Yaved que había sido descubierto se distinguía una chapeante espesura de bayonetas ondeando por encima de la barricada varios guardias municipales de elevada talla penetraban en un segundo la barricada estaba en poder de los soldados el más alto de todos una especie de coloso con la bayoneta calada se dirigía contra Gavroche el pequeño revolucionario del grupo sin embargo antes de que la bayoneta le hubiese tocado el fusil escapó de las manos del soldado una bala había herido al guardia municipal en mitad de la frente y le hizo caer de espaldas una segunda bala hirió en mitad del pecho al otro guardia que había cometido a Corfrayac y le dejó tendido en el suelo era Mario que acababa de aparecer en la barricada Mario siempre escondido en el recodo de la calle de Montdetour había asistido como espectador a la primera fase del combate indeciso y tembloroso no obstante le había sido imposible resistir por mucho tiempo aquel vértigo misterioso y soberano que se podría denominar el llamamiento del abismo al oír a Corfrayac gritando socorro acudir en mi auxilio ante aquel niño amenazado y sus amigos que necesitaban auxilio o venganza toda vacilación se había desvanecido en su espíritu y se lanzó en medio de la refriega con sus dos pistolas en la mano del primer tiro había salvado a Gavroche y del segundo a Corfrayac habiendo arrojado al suelo sus pistolas descargadas Mario no tenía ya armas pero había visto el barril de pólvora en la sala baja junto a la puerta cuando estaba medio vuelto mirando hacia aquel lado un soldado le apuntó con el fusil en el momento en que el soldado apuntaba a Mario una mano se colocó sobre la punta del cañón tapándole enteramente un individuo se había lanzado precipitadamente a realizar este acto el tiro partió atravesó la mano que cerraba el cañón del fusil y tal vez atravesó también al individuo que cayó en tierra pero la bala no tocó a Mario este que en aquel momento entraba en la sala baja apenas se dio cuenta de lo que pasaba había visto confusamente aquel cañón de fusil dirigido contra él y aquella mano que lo había tapado y también había oído el tiro en medio de una situación difícil de precisar sorprendidos pero no asustados los insurrectos se habían rehecho por ambas partes se apuntaban recíprocamente a quemarropa hallándose tan cerca unos de otros que podían hablar entre sí cuando llegó el momento en que iba a saltar la chispa un oficial con gola y grandes charreteras levantó la espada y dijo rendid las armas fuego las dos detonaciones partieron al mismo tiempo y todo desapareció entre una nube de humo al disiparse se vieron en ambos lados los combatientes aclarados pero siempre en sus mismos puestos cargando de nuevo las armas en el mayor silencio de pronto se dejó ir una voz de trueno que gritó retiraos o hago volar la barricada todos se volvieron hacia el lado donde salía aquella voz Mario había entrado en la sala baja y había tomado el barril de pólvora volar la barricada dijo un sargento tú también volarás con ella y yo también respondió Mario acercándose al barril de pólvora pero yo no había nadie sobre el parapeto los asaltantes se replegaban confusamente y en el mayor desorden hacia la extremidad de la calle donde se perdía de nuevo en las sombras de la noche cada uno de aquellos hombres fue aquello un salves el que pueda la barricada quedó libre todos los insurrectos rodearon a Mario felicitándole y este preguntó ¿quién es el jefe? tú dijo en yoiglas Mario había tenido durante todo el día un volcán en su cerebro ahora tenía un torbellino en aquella densa bruma en que se revolvía su pensamiento no reconoció a Yaber que atado al poste no había hecho ni un mínimo movimiento de cabeza durante aquel ataque de la barricada y que veía a la rebelión agitarse en terredor de él con la resignación de un mártir y con la majestad de un juez Mario ni siquiera le vio cuando Mario se retiraba de aquel sitio oyó su nombre pronunciado débilmente en la oscuridad señor Mario estremecióse porque reconoció la misma voz que le había llamado dos horas antes a través de la verja de la calle de Plumé sólo que ahora ya aquella voz parecía no ser más que un soplo Mario divisó un rostro pálido que se levantaba hacia él y que le decía no me conoce usted no Eponina Mario se bajó rápidamente en efecto era aquella desgraciada criatura hallábase vestida de hombre ¿cómo estás tú aquí? ¿qué haces en este sitio? estoy muriéndome contestó la muchacha está usted herida espere voy a llevarla a la sala socorro Dios mío exclamó Mario sobresaltado levantó ella entonces la mano mostrándosela a Mario y este vio en medio de ella un agujero negro ¿qué tiene usted en la mano? le preguntó que está agujereada por una bala ¿cómo? ¿no vio usted un fusil que apuntaba contra usted? sí y una mano que la tapó era la mía Mario tuvo un fuerte estremecimiento qué locura pobre niña pero afortunadamente si no es más que eso no será nada déjeme llevarla a la cama lo curarán nadie muere por tener horadada una mano la bala atravesó la mano pero salió por la espalda es inútil llevarme de aquí le voy a decir cómo podrá curarme mejor que un cirujano siéntese junto a mí él obedeció apoyó ella entonces su cabeza sobre las rodillas de Mario y sin mirar le dijo oh qué bueno es esto qué bien estoy así ya no sufro nada yo debí parecerle fea no es verdad ya ve está usted perdido ahora ya nadie saldrá de la barricada y soy yo quien le ha traído a usted aquí va usted a morir estoy segura de ello y sin embargo cuando vi que le apuntaban fui corriendo y puse la mano en la boca del cañón del fusil cosa más rara pero es porque yo quería morir antes que usted yo no quiero su dinero recogió usted su moneda usted no es rico soy muy dichosa Mario contemplaba aquella criatura desgraciada con una compasión profunda dijo ella de repente me repite otra vez me ahogo en aquel instante la voz la voz de pollo del pequeño garboche resonó en la barricada se había subido sobre una mesa para cargar su fusil y cantaba alegremente Eponina levantó un poco la cabeza escuchó y después dijo en voz baja es él mi hermano está allí es preciso que él no me vea me reñiría su hermano preguntó Mario quien entonces pensaba desde el fondo más amargo y doloroso de su corazón en los deberes que su padre le había legado para con los tener tie quien es su hermano ese chiquillo el que está cantando sí Mario hizo un movimiento no se vaya usted esto ya no durará mucho tiempo y añadió con voz extraña escucha usted yo no quiero jugarle ninguna mala partida tengo en mi bolsillo una carta para usted desde ayer me dijeron que la echara al correo pero me la guardé no quería yo que llegara a sus manos pero podría guardarme rencor cuando nos veamos después en la otra vida los que se mueren vuelven a ver si no es verdad todo tome su carta prométame usted darme un beso en la frente cuando esté muerta yo lo sentiré dejó caer su cabeza sobre las rodillas de Mario y sus párpados se cerraron él creyó que aquella pobre alma había partido porque Eponina permanecía inmóvil de pronto en el instante en que Mario la creía dormida con el sueño de la eternidad abrió ella lentamente los ojos en los cuales aparecía a la sombría profundidad de la muerte y le dijo con un acento cuya dulzura parecía ya venir de otro mundo mire señor Mario yo creo que estaba algo enamorada de usted trató de sonreír todavía y expiró Mario cumplió su promesa depositó un beso en aquella frente lívida por donde brotaba un sudor glacial minutos después cogió la carta y leyó amado mío ay mi padre quiere que partamos inmediatamente esta noche estaremos en la calle de Lomarmé número 7 dentro de 8 días estaremos en Inglaterra Coseta Eponina lo había hecho todo después de la noche del 3 de junio tuvo ella un doble pensamiento desbaratar los proyectos de su padre y de los bandidos con respecto a la casa de la calle de Plomé y separar a Mario de Coseta había cambiado sus andrajos con el primer pilluelo que halló y que había encontrado divertido vestirse él de mujer mientras Eponina se disfrazaba de hombre ella era quien había dado a Juan Valllán en el campo de Marte el aviso expresivo de múdese usted de domicilio aterrada por este golpe inesperado Coseta había escrito con toda premura dos líneas a Mario en medio de esta ansiedad divisó por entre la verja del jardín a Eponina vestida de hombre que sin cesar rondaba a la sazón por los alrededores de la casa Coseta había llamado a aquel muchacho o aquel joven obrero y le había entregado cinco francos y la carta diciéndole llévela enseguida a la casa que indique el sobre Eponina se metió la carta en el bolsillo al día siguiente cinco de junio fue a casa de Curfe Crack a preguntar por Mario no para entregarle la carta sino cosa que comprenderá toda alma celosa y amante para ver allí esperó a Mario o al menos a Curfe Jack siempre para ver y cuando éste le dijo vamos a las barricadas una idea le había pasado por la imaginación lanzarse a aquella muerte como si hubiera lanzado a otra cualquiera y precipitar también en ella a Mario siguió pues a Curfe Jack se aseguró del sitio en el cual se levantaba la barricada y habiendo interceptado la carta de que al anochecer se hallase él sin falta a la cita de todas las noches había se dirigido a la calle de Plumet y esperado a Mario dándole en nombre de sus amigos aquel aviso o aquel llamamiento que creía ella produciría efecto inmediatamente es decir que le haría ir corriendo a la barricada y no se engañaba Eponina murió con esa alegría trágica de los corazones celosos que arrastran al ser amado en su muerte y que dicen nadie le poseera Mario cubrió de besos la carta de Cosetta con que ella le amaba acarició un instante la idea de que ya no debía morir pero enseguida se hizo las siguientes reflexiones ella se va a marchar su padre se la lleva a Inglaterra y mi abuelo se ha negado a consentir en el casamiento nada pues ha cambiado en nuestra fatalidad entonces pensó en que le quedaban dos deberes que cumplir informar a Cosetta de su muerte enviándole una despedida suprema y librar de la inminente catástrofe que se preparaba a aquel pobre niño hermano de Eponina e hijo de Tenardie llevaba consigo una cartera la misma en que había él escrito tantos pensamientos de amor para Cosetta arrancó de ella una hoja y escribió nuestro casamiento es imposible he pedido permiso a mi abuelo y me lo ha negado yo carezco de fortuna y tú también he ido a tu casa corriendo y ya no te he encontrado bien sabes la palabra que te di y la cumplo voy a morir te amo cuando leas estas líneas mi alma estará junto a ti y te sonreirá guardó la cartera en el bolsillo del frac y le encargó a Garboche la misión de llevarla Juan Valjean era en ese mismo instante víctima de una agitación tumultuosa el abismo se había vuelto a abrir nuevamente para él también él se estremeció como París a las puertas de una revolución oscura y formidable la víspera de este mismo día 5 de junio Juan Valjean acompañado de Coseta había ido a instalarse en la calle de Lomarmé de pronto mientras paseaba a lo largo de la plaza a paso lento su mirada encontró una cosa extraña vio frente a él en el espejo inclinado que estaba sobre el armario y leyó claramente la carta que Coseta había escrito desesperadamente a Mario Coseta había colocado su carpeta sobre la mesa del armario delante del espejo y todo lo escrito había quedado impreso en aquel papel secante de la carpeta el espejo reflejaba lo escrito y Juan Valjean se sentía aterrado luego de leerla ella se va lejos de mí el dolor que experimentó excedió los límites de lo posible desde su primera conjetura se fijó en Mario no sabía cómo se llamaba pero encontró al hombre enseguida percibió distintamente allá en el fondo de la implacable evocación de su memoria al desconocido rondador de Luxemburgo aquel miserable corredor de aventuras y de amoríos aquel villano pues es una villanía ir a fingir amores a jovencitas que tienen consigo a su padre que las ama con estas reflexiones Juan Valjean se encontró en la calle a cabo de cinco minutos de repente levantó los ojos sintió pasos en la calle oyó que alguien andaba cerca de él se puso a mirar con atención y a la luz del farol distinguió una figura lívida joven radiante de contento era Garbosh que acababa de llegar a la calle de Lomarmé chicuelo le dijo ¿qué tienes? yo no tengo más que hambre respondió Garbosh con llanesa y con tisura y añadió ¿el chicuelo será usted? Juan Valjean echó mano al bolsillo y sacó una moneda de cinco francos ciudadano yo prefiero romper los faroles recoja su moneda y guárdese su feroz alibaña a mí no se me corrompe ¿tienes madre? preguntó Juan Valjean tal vez más que usted pues bien repuso guarda ese dinero para tu madre Garbosh se sintió casi conmovido ¿de veras? dijo ¿no me da usted esto para impedirme que rompa los faroles? rompe todo cuanto quieras ¡ah! usted es un hombre de bien dijo Garbosh y se guardó en su bolsillo la moneda de cinco francos aumentando su confianza añadió ¿vió usted en esta calle? sí ¿por qué me lo preguntas? ¿podría usted indicarme el número siete? una idea atravesó en aquel instante por la mente de Juan Valjean ¿eres tú quizá quien me trae la carta que estoy esperando? ¿usted? dijo el niño pero si usted no es una mujer la carta es para la señorita Coseta ¿no es verdad? Coseta refunfuñó Garbosh sí creo que ese es el nombre pues bien repuso Juan Valjean yo soy quien debe entregarle esa carta dámela en tal caso usted debe saber que yo soy enviado de la barricada sin duda Garbosh metió la mano en aquel bolsillo y sacó un papel doblado enseguida hizo el saludo militar y entregó la carta a Juan Valjean y dése usted prisa señor Coseto porque la señorita Coseta está esperando Garbosh se mostró satisfecho de haber encontrado él solo a estos nombres esta carta viene de la barricada de la calle de Chamberí y yo me vuelvo allí buenas noches ciudadano Juan Valjean volvió a entrar en la casa con la carta de Mario y no vio más que estas palabras yo muero cuando leas esto mi alma se hallará junto a ti lanzó un terrible escrito de alegría interior así pues era asunto concluido el desenlace llegaba más pronto de lo que se hubiera podido esperar él no tenía más que guardarse aquella carta en el bolsillo y Coseta no sabría nunca lo que había sido de aquel hombre hay más que dejar que las cosas se realicen por su curso natural ese hombre no puede escapar si no ha muerto aún está seguro que va a morir qué dicha pensó una hora después Juan Valjean salía con su uniforme completo de guardia nacional y armado se dirigió hacia el barrio de los mercados centrales cerca de aquel lugar en Lloras había ido a hacer un reconocimiento había salido por la calle joela de Montdetour serpenteando a lo largo de las casas los insurrectos preciso es decirlo estaban llenos de esperanzas la manera como habían rechazado el ataque de la noche anterior les hacía casi despreciar anticipadamente el ataque de la mañana le esperaban confiados y sonriendo para ellos no era más dudoso su triunfo que la justicia de su causa por otra parte iba a llegarles evidentemente ayuda y contaban con ella cuando por fin reapareció en Lloras de regreso de su expedición su rostro era sombrío y dijo todo el ejército de París está sobre las armas una tercera parte de ese ejército pasará sobre la barricada donde os encontráis además la guardia nacional por lo que hace al pueblo ayer ha mostrado alguna efervescencia pero esta mañana no se mueve ya no confiemos en nada no esperemos nada ni un arrabal ni un regimiento estáis completamente abandonados estas palabras cayeron sobre el murmullo de los grupos y produjeron el efecto que produce en un enjambre la primera gota de la tormenta desde el fondo más oscuro de los grupos salió una voz que gritó a Injory Lass está bien elevemos la barricada a 20 pies de altura y permanezcamos aquí todos hagamos ver que si el pueblo abandona a los republicanos los republicanos no abandonan al pueblo se nos dé o no se nos dé auxilio que importa hagámonos matar aquí desde el primero hasta el último una aclamación entusiasta lo acogió ciudadanos exclamó Injory Lass notándose en su voz una vibración irritada la república no es bastante rica en hombres para hacer gastos inútiles si para algunos de vosotros el deber consiste en marcharse es justo cumplir este deber como otro cualquiera Injory Lass mostró cuatro uniformes que llevaba en sus manos con este uniforme es fácil marcharse en las filas enemigas y escapar aquí tenemos ya para cuatro Mario se paró y dijo Injory Lass tiene razón nada de sacrificios inútiles yo me asocio a su idea y es menester darnos prisa para ponerla en práctica hay entre vosotros quienes tienen familias madres hermanas niños que salgan todos ellos de las filas nadie se movió los hombres casados los que amparan y sostienen una familia salgan fuera de las filas repitió Mario conmovidos por la orden de Mario aquellos hombres heroicos empezaron a delatarse unos a otros designad vosotros mismos a los que deben marcharse dijo Injory Lass y obedecieron enseguida al cabo de algunos minutos cinco de ellos fueron unánimemente designados y salían de las filas son cinco exclamó Mario solo hay cuatro uniformes en ese instante cayó un quinto uniforme como llovido del cielo sobre los otros cuatro el quinto hombre se había salvado Mario alzó los ojos y reconoció al señor Fockelevard quien gracias al uniforme de guardia nacional había pasado muy fácilmente el sentinela que habían colocado los insurrectos en la calle de Montdetour no tenía necesidad de dar la señal de arma por un guardia nacional solo y le había dejado a penetrar en la callejuela Mario dijo con voz grave yo le conozco esta afirmación satisfacía a todos Injory Lass se dirigió entonces hacia Juan Balian y le dijo ciudadano sea usted bienvenido sin duda usted ignora que vamos a morir Juan Balian sin responder ayudó al insurrecto a quien salvaba a ponerse su uniforme cuando los cinco hombres devueltos a la vida se hubieron ausentado Injory Lass pensó en el condenado a muerte enseguida entró en la sala baja donde Yabed amarrado al poste meditaba ¿tienes tú necesidad de algo? le preguntó Injory Lass ¿cuándo me matarán ustedes? espera en este momento nos hacen falta todos nuestros cartuchos estoy mal en este poste añadió Yabed entonces por orden de Injory Lass cuatro insurrectos desataron a Yabed del poste en tanto que otro insurrecto apoyaba en su pecho una bayoneta mientras sujetaban a Yabed un hombre hizo que Yabed volviera a la cabeza levantó los ojos y reconoció a Juan Balian ni siquiera se inmutó al verle bajó la vista con arrogancia y se limitó a decir no tiene nada de particular entre tanto la barricada se hallaba más fuerte que cuando sufrió el primer ataque desde que se marcharon los cinco defensores la habían levado más todavía de pronto apareció una pieza de artillería los mismos artilleros empujaban el cañón que estaba en la posición de tiro veíase humear la mecha encendida fuego gritó Injory Lass toda barricada hizo fuego la detonación fue espantosa una densa nube de humo cubrió y envolvió la pieza y los hombres ocultándolos completamente al mismo tiempo que la bala de cañón descargó sobre las barricadas Garboch se precipitó en el interior de ella todos en la barricada lo rodearon ¿qué vienes a hacer aquí? le preguntó Mario temblando toma dijo el muchacho ¿y usted? ¿quién te ha dicho que volvieras aquí? ¿has entregado al menos mi carta a la persona a quien iba dirigida? Garboch mintió diciendo ciudadano entregue la carta al portero la dama estaba durmiendo al despertarse se la entregarán al enviar aquella carta Mario tenía dos objetos despedirse de Cosetta y salvar a Garboch tuvo pues que contentarse con la mitad de lo que se proponía entre tanto Garboch hallaba ya en el otro extremo de la barricada gritando mi fusil el fuego de los asaltantes continuaba la fusilería y la metralla alternaban aunque sin causar grandes estragos de un momento a otro los insurrectos descubrieron un casco que brillaba a los rayos del sol sobre un tejado inmediato era un bombero que estaba parapetado detrás de una chivenea parecía estar allí de sentinela dominando con su vista el interior de la barricada es un sentinela molesto dijo en Yoylás Juan Vallán sin decir una palabra apuntó al bombero y al cabo de un segundo el casco herido de un balazo caía estrepitosamente a la calle el soldado que solo sufrió un buen susto se apresuró a alejarse de aquel sitio ocupó el puesto otro observador este era un oficial Juan Vallán que había vuelto a cargar su fusil apuntó al recién llegado y envió el casco del oficial a acompañar en la calle al del soldado el oficial no insistió y se retiró a toda prisa esta vez comprendieron sin duda el aviso nadie volvió a aparecer sobre el tejado renunciando ya a observar desde allí la barricada ¿por qué no habéis matado a esos hombres? preguntó uno de los insurrectos a Juan Vallán este no contestó a la pregunta por su parte Corfeillac vio un bulto por la parte de afuera de la barricada que era blanco de las balas enemigas Garboche había cogido en la taberna un cesto de los que sirven para transportar botellas y saliendo por la cortadura estaba tranquilamente dedicado a vaciar en su cesto las cartucheras llenas de cartuchos de los guardias nacionales muertos en el declive del reducto ¿qué estás haciendo allí? dijo Corfeillac ciudadano estoy llenando mi cesto ¿pero no ves la metralla? ¿qué? ¿que llueve? ¿y qué más? Corfeillac gritó ¡entra corriendo! y en el momento en que Garboche desembarazaba de sus cartuchos a un sargento que yacía en tierra junto a un guardiacantón una bala dio en el cadáver ¡Diantre! dijo Garboche ¡he aquí que ahora me matan a mis muertos! y se puso a cantar así continuó durante algún tiempo era un espectáculo espantoso y encantador a la vez Garboche fusilado se burlaba de la fusilería y tenía aspecto de divertirse mucho con este pasatiempo apuntabanle sin cesar y siempre fallaban el tiro no obstante una bala mejor dirigida o más traídora que las otras acabó por herir aquel niño toda la barricada lanzó un grito una segunda bala del mismo tirador le cortó el aliento esta vez cayó de bruces contra el suelo y no volvió a moverse aquella gran almita acababa de volar Mario se había lanzado fuera de la barricada seguido de Confer pero ya era tarde Garboche había muerto Juan Vallán siempre mudo miraba constantemente a la pared que estaba frente a él Enchurilá se volvió hacia Yabel y dijo no te he olvidado y colocando una pistola sobre la mesa añadió el último que salga de aquí levantará la tapa de los sesos a ese soplón al mismo tiempo apareció Juan Vallán hasta entonces había estado confundido con el grupo de insurrectos salió de él y dijo a Enchurilás ¿usted es el jefe? sí me ha dado usted las gracias hace poco en nombre de la república la barricada tiene dos salvadores Mario Ponmercy y usted ¿cree usted que merezco una recompensa? ciertamente pues bien yo pido una levantar yo mismo la tapa de los sesos a este hombre Yabel levantó la cabeza vio a Juan Vallán hizo un movimiento imperceptible y dijo es justo hágase usted cargo del espía concluyó Enchurilás en efecto Juan Vallán tomó posesión de Yabel sentándose en la extremidad de la mesa cogió la pistola y un débil ruido anunció que acababa de armarla casi al mismo instante oíos el toque de una corneta ¡alerta! gritó Mario desde lo alto de la barricada Yabel se echó a reír con esa risa sin ruido que le da propia mirando fijamente a los insurrectos y les dijo pues lo que es vosotros no lo pasaréis mejor que yo ¡todo el mundo a la calle! gritó Enchurilás los insurrectos se lanzaron en tumulto y al tiempo de salir recibieron en la espalda este saludo de Yabel ¡hasta luego! en cuanto Juan Valllán estuvo solo con Yabel desató la cuerda que sujetaba al prisionero por mitad del cuerpo y cuyo nudo estaba bajo la mesa y enseguida le hizo seña para que se levantara Yabel obedeció al punto con esa indefinible sonrisa en la cual se condensa la supremacía de la autoridad encadenada Juan Valllán llevaba una pistola empuñada y tomó a Yabel por la cuerda así atravesaron el trapecio interior de la barricada los insurrectos enteramente abstraídos en la inminencia del ataque tenían la espalda vuelta solo Mario que estaba situado en la extremidad lateral izquierda de la barricada les vio pasar al cabo de un momento nadie les veía ya la esquina que formaban las casas les ocultaban enteramente a los insurrectos Juan Valllán sacó de su bolsillo una navaja y la abrió un churri exclamó Yabel haces bien eso te cuadra más Juan Valllán cortó con la navaja la cuerda que Yabel llevaba al cuello después cortó las que le ligaban las muñecas y le dijo está usted libre Yabel no era hombre fácil de admirarse por nada sin embargo dueño de sí mismo como se veía de repente no pudo sustraer su espíritu a cierta emoción se quedó pues con la boca abierta e inmóvil Juan Valllán prosiguió yo no creo salir de aquí no obstante si por casualidad saliera vivo bajo el nombre de Fockelevand en la calle de Lomarmé número 7 Yabel experimentó una especie de fruncimiento de tigre que le hizo entreabrir una extremidad de la boca y murmuró ten cuidado marchaos dijo Juan Valllán luego que Yabel hubo desaparecido Juan Valllán disparó al aire después se volvió a la barricada y dijo ya está hecho una sombra glacial atravesó el corazón de Mario la agonía en la barricada iba a empezar el tambor llamó a la carga y al ataque y este fue como un huracán la noche antes en la oscuridad los sitiadores se habían aproximado a la barricada silenciosamente como serpientes los insurrectos hicieron fuego con la mayor energía la barrera así atacada ofreció el espectáculo de una melena de relámpagos y la calle quedó alfombrada de cadáveres en uno de los extremos de la barricada estaba Enjoilás y en el otro Mario que combatía a cuerpo descubierto haciéndose blanco de los tiros enemigos pues más de la mitad de su cuerpo sobresalía por encima del reducto sucedíanse los asaltos y el horror aumentaba cuando no quedaron más jefes vivos que Enjoilás y Mario en los dos extremos de la barricada se dio al fin el grupo de insurrectos que defendía el centro se vio obligado a retroceder en la mayor confusión hallábanse arrinconados contra la alta casa de seis pisos que formaba el fondo del reducto aquella casa podía ser su salvación porque estaba fortificada atrincherada y como murada de arriba abajo sin embargo Mario había quedado fuera y una bala acababa de romperle la clavícula se sintió desvanecer y que yo el estrépito era indecible una espesa y ardiente humareda encerrada hacía casi noche aquel combate cuando el humo se despejó no había en la casa sino un solo hombre de pie en Yoylas sin cartucho sin espada solo le quedaba en la mano el cañón de su carabina cuya culata había hecho pedazos en la cabeza de los que entraban entonces se oyó un grito ¡es el jefe! ¡él es quien mató al artillero! puesto que él mismo se ha colocado allí está bien que permanezca en ese sitio y ahí le fusilaremos ¡fusiladme! dijo En Yoylas enseguida gritó un sargento ¡apunten! estalló la detonación y atravesado por ocho balas En Yoylas quedó adosado contra la pared como si los proyectiles le hubiesen clavado allí solamente inclinó la cabeza la barricada estaba tomada y los soldados empezaron enseguida a registrar las casas inmediatas y a perseguir a los fugitivos Mario había sido hecho prisionero en efecto pero prisionero de Juan Vallán el torbellino del ataque se hallaba en aquel momento tan violentamente concentrado sobre En Yoylas y la puerta de la taberna que nadie vio a Juan Vallán sosteniendo en sus brazos a Mario desmayado atravesar el campo desempedrado de la barricada y desaparecer detrás de la esquina de la casa de Corinto Juan Vallán separando la ropa con las puntas de los dedos le aplicó la mano sobre el pecho y notó que el corazón latía aún rasgó su propia camisa vendó las heridas como pudo y detuvo la sangre que aún corría al desarreglar la ropa de Mario encontró una nota en uno de sus bolsillos en la cual había escrito con anterioridad me llamo Mario Bonmercy que lleve en mi cadáver a casa de mi apuelo el señor Gilenormand calle de Lefil du Calvert número 6 en Le Marais Juan Vallán guardó la nota y se encontró atravesando los hundideros de las alcantarillas con el cuerpo de Mario sobre su espalda hasta que al fin encontró la salida allí se detuvo efectivamente era la salida pero no se podía salir el arco estaba cerrado con una fuerte verja en medio de su anonadamiento sintió que le ponían una mano sobre el hombro y oyó una voz que hablando bajo le dijo parte para dos ¿quién podía ser aquella sombra? Juan Vallán no tuvo un momento de vacilación era Tenardier aunque advirtió al instante que no le había conocido ¿y cómo te vas a arreglar para salir? Juan Vallán no contestó tú has matado al hombre pues bien yo tengo la llave yo no te conozco pero quiero ayudarte tú debes ser un amigo Juan Vallán empezó a comprender Tenardier le tomaba por el asesino escucha camarada continuó Tenardier tú has matado a ese hombre sin mirar lo que él tenía en sus bolsillos dame la mitad y te abro la puerta Tenardier estaba rudo sahareño salvaje siniestro un tanto amenazador y sin embargo amistoso Juan Vallán depositó sobre el andén del empedrado un luis de oro dos monedas de cinco francos y cinco o seis monedas de cobre por bien poca cosa le has matado si no es más que eso dijo mientras registraba el franc de Mario Tenardier con una destreza de verdadero escamoteador encontró el modo de arrancar de él sin que lo notara Juan Vallán un pedazo que ocultó al punto bajo su blusa pensando probablemente que aquel fragmento de paño podría servirle más adelante para reconocer al hombre asesinado y al asesino tú has pagado sal sentenció Tenardier Juan Vallán se encontraba afuera depositó a Mario con el mayor cuidado sobre el ribazo estaban fuera sin embargo pocos momentos después alguien estaba a su espalda un hombre de elevada talla envuelto en un largo levitón con los brazos cruzados Juan Vallán reconoció al instante a Yaved después de su inesperada salida de la barrigada Llaver se fue derecho a la prefectura de policía y en una corta audiencia dio verbalmente cuenta exacta de lo que le había pasado luego reanudó enseguida su servicio que implicaba vigilar el ribazo de la orilla hacia los campos elíseos para que hacía ya algún tiempo había llamado la atención de la policía allí fue donde vio a Tenardier y le había seguido Tenardier haciendo salir en su lugar a Juan Vallán daba una buena presa a la policía Yaved no conoció a Juan Vallán quien se encontraba de espaldas a él ¿Quién eres? preguntó con voz suave y reposada Yo ¿Quién es yo? Juan Vallán Inspector Yaved me tiene usted a su disposición por otra parte esta mañana me considero como prisionero de usted solo le pido que me ayude antes a llevar a este hombre a su casa nada más eso le pido Este hombre estaba en la barricada dijo Yaved es aquel a quien llamaban Mario Juan Vallán le entregó la nota que había encontrado en el frac e inmediatamente partieron en el coche de Yaved era ya noche cerrada cuando el coche llegó a la casa indicada el portero se limitó a despertar a la señorita Jenny Norman la tía de Mario y mientras iban a llamar a un médico Juan Vallán sintió que Yaved le tocaba con la mano en el hombro comprendió y volvió a bajar la escalera llevando tras el paso de Yaved que le seguía el portero les vio marchar como les había visto llegar con una somnolencia asustada volvieron a subir al coche y el cochero a su asiento inspector Yaved dijo Juan Vallán concédame a uno otra cosa ¿qué cosa? preguntó rudamente Yaved déjeme entrar un instante a mi casa después hará usted de mí lo que quiera concedida la petición Juan Vallán entró en su casa y Yaved decidió alejarse a paso lento de la calle de la Omarmé una novedad una revolución una catástrofe acababa de pasar en su interior había pues asunto para un examen de conciencia Yaved sufría horriblemente una cosa le había extrañado mucho que Juan Vallán le hubiera perdonado otra cosa le petrificaba en ese momento que él Yaved hubiese perdonado a Juan Vallán en donde se hallaba pues se buscaba a sí mismo y ya no se encontraba entregar a Juan Vallán estaba mal hecho dejar libre a Juan Vallán malo también en el primer caso el hombre de la autoridad caía más bajo que el hombre del presidio en el segundo un presidiario ascendía más alto que la ley y ponía el pie sobre ella Yaved sentía penetrar en su alma una cosa horrible la admiración por un presidiario inclinó la cabeza y miró todo estaba oscuro no se distinguía nada se oía un ruido de olas y espumas pero no se veía el río de repente se quitó el sombrero y lo colocó sobre el pretil del mueble un momento después una figura alta y negra se inclinó hacia el cena volvió a erguirse y cayó desplomada en las tinieblas siguió un sordo chapoteo y sólo la sombra guardó el secreto de las convulsiones de aquella forma oscura cuando desapareció bajo el agua Mario estuvo mucho tiempo entre la muerte y la vida mientras el paciente estuvo en peligro el señor Gilenormand despavorido a la cabeza de la cama de su nieto estaba como Mario entre la vida y la muerte cuatro meses después comenzó la convalescencia por lo demás esta larga recuperación le libró de la persecución en su mente siempre tenía una sola idea fija Coseta todas las solicitudes y ternuras del abuelo no habían logrado captar su voluntad ni enternecerle lo más mínimo hasta que al cabo de un tiempo Mario pudo reencontrarse con el objeto de sus pensamientos toda la familia estaba reunida en el cuarto de Mario en el momento en que entró Coseta quien estaba como embriagada asustada en el cielo se sentía avergonzada de amar en presencia de todo el mundo con Coseta y detrás de ella había entrado un hombre de blanca cabellera grave y a pesar de todo sonriendo pero con una vaga y punzante sonrisa era el señor de Fouca Levante era Juan Bayan iba muy bien puesto como había dicho el portero enteramente vestido de nuevo y de negro con corbata blanca señor Terenche Levante dijo el viejo Gilenormand tengo el honor de pedirle para mi nieto el varón Mario Ponmercy la mano de esta señorita el señor Tranche Levante se inclinó está dicho añadió el abuelo y volviéndose hacia Mario y Coseta con los brazos extendidos y en actitud de bendecirlos exclamó permiso para adoraros a este tiempo se oyó una voz grave y tranquila que decía la señorita Eufrasia Fouca Levante tiene 600 mil francos hay un buen libro dijo el señor Gilenormand Juan Valjean después del proceso Champ Mathieu había podido gracias a su primera evasión de algunos días ir a París y retirar a tiempo la suma ganada por él bajo el nombre del señor Magdalena en Montreuil Surmer y que temiéndole volvieran a capturar como en efecto sucedió así poco tiempo después había escondido y enterrado esta suma en la selva de Montfeimeil por lo demás Juan Valjean sabía que ya estaba libre de Yavet había referido en presencia suya y él había comprobado el hecho en el periódico que lo publicó que un inspector de policía llamado Yavet había sido encontrado ahogado bajo un barco de lavanderas entre el puente de cambio y el puente nuevo todo parecía indicar que en un acceso de enajenación mental se había suicidado Coseta y Mario habían pasado bruscamente del sepulcro al paraíso Coseta en sus glorias estaba entusiasmada con el tío Gilenormand quien la colmaba de presentes y de madrigales los novios se veían diariamente Mario y el señor Fockelevand se veían pero no se hablaban diría así que era una cosa convenida toda jovencita necesita un rodrigón Coseta no hubiera podido ir sin el señor Fockelevand para Mario este señor era la condición de Coseta y él la aceptaba sin embargo por más grande que fuese su encantamiento no borró en el espíritu de Mario otras preocupaciones Tenardier y el desconocido que le llevó a casa de su abuelo Gilenormand Mario se proponía buscar hasta encontrar a estos dos hombres y gracias a sus investigaciones logró enterarse de que la Tenardier había muerto en la cárcel durante la instrucción del proceso Tenardier y su hija Selma los dos únicos que quedaban de aquel lamentable grupo habían vuelto a hundirse en la sombra Tenardier jefe e instigador había sido condenado a muerte también en rebeldía En cuanto al otro al hombre ignorado que había salvado a Mario era todavía una incógnita La noche del 17 de febrero de 1833 fue una noche bendita porque fue la boda de Mario y Coseta quienes lucían una felicidad infinita Al final todos pasaron una velada alegre viva y amable El soberano buen humor del abuelo dio entonación a toda la fiesta procurando cada uno acomodarse a aquella cordialidad casi centenaria Bailaron un poco rieron mucho En suma fue aquella una boda sencilla festiva e infantil y a la vez triste y nostálgica para Juan Vallán Los días siguientes a los de la boda son siempre solitarios pero uno de esos días se oyó un ligero golpecito en la puerta El criado abrió al señor Foucaeleván y después de unos momentos apareció Mario Es usted padre Es que amó a ver a Juan Vallán Cuánto me alegro de verle Caballero dijo Juan Vallán Tengo que decirle a usted una cosa Yo soy un antiguo presidiario Yo he estado diez y nueve años en presidio por robo por reincidente A esta hora soy un desertor del presidio Mario sufrió un estremecimiento de un siniestro resplandor interior Una idea que le hizo temblar le atravesó el cerebro vislumbró el porvenir para él mismo un destino horrible Dígaselo usted todo Usted es el padre de Coseta exclamó confundido Mario Mi nombre no es Foucaeleván me llamo Juan Vallán Nada soy de Coseta y le contó generalidades de la historia de Coseta Hoy Coseta deja mi vida Nuestros dos caminos se separan En adelante ya no puedo yo hacer nada por ella Pero en fin repuso Mario ¿Por qué me dice usted todo esto? Podía usted haber guardado el secreto nadie le delatará a usted ni le acusará Es por honradez contestó Juan Vallán No basta ser dichoso es preciso estar contento y satisfecho de sí mismo de su propia conciencia Ahora me siento aliviado Casi está ya todo terminado Me queda una última cosa Ahora que ya lo sabe todo cree caballero usted que es el amo que no debo ver más a Coseta Creo que eso sería lo más acertado respondió fríamente Mario Escuche señor dijo Juan Vallán Si me lo permite vendré a verla Le aseguro a usted que lo deseo muchísimo Venga usted todas las noches dijo Mario y Coseta le esperará Cuán bueno es usted señor le dijo Juan Vallán Mario saludó al anciano La felicidad acompañó hasta la puerta a la desesperación y aquellos dos hombres se separaron Mario estaba trastornado Quienquiera que fuese ese Juan Vallán era incontestablemente una conciencia que despertaba se decía Mario Los asuntos personales de Juan Vallán no le importaban era un pasajero él mismo lo había dicho Pues bien ahora le tocaba pasar así transcurrieron algunas semanas en que Juan Vallán iba a su pesar se mostraba cada vez más frío con Coseta El cuidado que él mismo había puesto para separarla de él le salía bien poco a poco estaba ella más alegre y menos tierna sin embargo le quería siempre mucho y él lo sentía a partir de estos últimos resplandores la extinción fue completa no más familiaridad no más saludo acompañado de beso ni esta palabra tan profundamente dulce padre Mario había sustraído lentamente a Coseta de la influencia moral de Juan Vallán y Coseta se había dejado hacer insensiblemente una tarde Juan Vallán apoyándose con trabajo en el codo se erilló y se tomó la mano no se encontró el pulso su respiración era corta y se detenía por instantes reconoció que estaba más débil de lo que se había sentido nunca tenía ochenta años antes del casamiento de Mario apenas le habían dado cincuenta lo que tenía en la frente no eran ya las arrugas de la edad sino la marca misteriosa de la muerte exclamó en el interior de su espíritu es asunto concluido ya no volveré a verla no un minuto un instante oír su voz mirarla a ella el ángel y después morir morir no es nada lo que es horrible es morir sin verla y en este momento llamaron a la puerta aquella misma noche al levantarse Mario de la mesa el criado le había entregado una carta diciéndole la persona que ha escrito la carta está en la antesala Mario tomó la carta olía a tabaco nada es tan adecuado como un olor para despertar un recuerdo aparecíase de allí al vivo el desván de los John Trett la carta estaba firmada con un nombre falso así pues extraño capricho de la casualidad una de las dos huellas que tanto había buscado venía a ofrecerse era ella misma leyó la carta rápidamente y ordenó que le dejasen pasar un hombre entró pero le era completamente desconocido a Mario era este un viejo de grandes narices con la barba enterrada en la corbata ante ojos verdes y pelo gris ¿quién es usted? preguntó Mario señor varón dijo digna si usted escucharme quisiera ir a establecerme en joya somos tres tengo mi esposa y mi hija el viaje es largo y caro necesito algún dinero tengo un secreto que revelar que vender a usted ¿cuál es el secreto? señor varón usted tiene en su casa un ladrón un asesino Mario se estremeció este hombre se ha deslizado en su confianza y casi en su propia familia bajo un nombre supuesto se llama Juan Vallán y es un presidiario lo sé esta respuesta sorprendió al visitante en todo caso usted deberá observar que estoy bien informado ahora lo que tengo que revelar que no es conocido más que por mí solamente es un secreto extraordinario y está en venta por veinte mil francos yo sé ese secreto lo mismo que los otros señor varón ponga usted diez mil francos y hablaré enseguida conozco el extraordinario secreto que usted me anuncia lo mismo que conozco el nombre de usted Tenardier usted también es el obrero John Red y el cómico Fabantou y ha tenido una posada en Montfermeil yo le digo a usted que es Tenardier y yo lo niego y que es un miserable tenga usted y sacando de su bolsillo un billete de banco Mario se lo arrojó a la cara gracias perdone usted quinientos francos yo soy Tenardier había ido a dar una sorpresa y era él quien la recibía por primera vez en su vida veía a aquel varón ponersí y a pesar de su disfraz aquel varón le reconocía y a fondo Mario había quedado pensativo existía otro asunto que debía aclarar el origen de la fortuna de Coseta la ocasión parecía presentarse tal vez supiera algo de eso Tenardier Tenardier le he dicho a usted su nombre por lo que se refiere a su secreto ¿quiere usted que se lo diga igualmente? y Mario empezó a especular Juan Valjean como usted lo ha dicho es un asesino y un ladrón un ladrón porque robó a un rico manufacturero cuya ruina ha causado al señor Magdalena un asesino porque asesinó a la gente de policía y a Albert no comprendo señor repuso Tenardier escuche usted y le contó la verdadera historia de Juan Valjean cuya información se había tomado el trabajo de conseguir y comprobar la confianza con quien me honra el señor Varón me obliga a decírselo continuó Tenardier el señor Magdalena es el mismo Juan Valjean y Juan Valjean no ha matado a Yavet el inspector se suicidó sin embargo Juan Valjean si es un ladrón y un asesino señor Varón hará cosa de un año el día de insurrección estaba un hombre en la cloaca de París en el paraje en que la alcantarilla va a desembocar en el Sena aquel hombre obligado a ocultarse por motivos completamente ajenos a la política había elegido la alcantarilla por domicilio y poseía una llave el hombre oyó ruido en la alcantarilla y se dio cuenta de que alguien andaba en la sombra la verja de salida no estaba lejos el hombre que iba así andando encorvado era un antiguo presidiario y lo que conducía la cuesta si era un cadáver flagrante delito de asesinato si lo hay por lo que hace el robo se comprende desde luego no se mata un hombre de balde aquel presidiario iba a echar aquel cadáver al río pero prefirió atravesar la hondonada con su carga y sus esfuerzos debieron de ser inauditos es imposible arriesgar más completamente su propia vida yo no comprendo cómo pudo salir vivo el domiciliado halló la manera de romper y arrancar por detrás sin que lo notara el asesino un pedazo del frac del hombre asesinado pieza de convicción como usted comprende pero se vio obligado a darle la llave para salir ahora ya comprende usted todo el que conducía el cadáver es Juan Barillán el que tenía la llave es el que tiene el honor de hablar a usted y el pedazo de frac Tenardí determinó la frase sacando de su bolsillo un trozo de paño negro recortado Mario se había levantado pálido respirando apenas fijos los ojos en aquel pedazo de paño negro Tenardíe continuó señor varón yo tengo las más firmes razones para creer que el joven asesinado era un opuleto extranjero atraído por Juan Barillán a una emboscada y portador de una suma enorme el joven era yo y he aquí el frac dijo Mario y arrojó al suelo un frac negro y viejo todo manchado de sangre Tenardíe estaba petrificado y se dijo ¿me aplastó? Mario se levantó tembloroso desesperado y radiante usted es un infame usted es un embustero un calumniador un malvado venía usted a acusar a ese hombre y lo que ha hecho es justificarle quería usted perderle y solo ha conseguido glorificarle usted sí es un ladrón usted sí que es asesino le he visto Tenardíe Yondret en esa casucha del boulevard del hospital sé bastante acerca de usted para poder enviarle a un presidio y más lejos si quisiera salga de aquí inmediatamente Waterloo lo protege ¿Waterloo? gruñó Tenardíe sí asesino allí salvó usted la vida de un coronel a un general dijo Tenardíe levantando la cabeza a un coronel replicó Mario con furia yo no daría un ochavo por un general y venía usted aquí a hacer infamias yo le digo a usted que ha cometido toda clase de crímenes mañana mismo saldrá usted para América con su hija pues su mujer ha muerto embustero abominable señor varón respondió Tenardíe saludando hasta el suelo reconocimiento eterno y sin comprender nada de lo que sucedía salió estupefacto y enajenado dos días después de estos acontecimientos marchó con dirección a América bajo un hombre supuesto y en compañía de su hija Selma la miseria moral de Tenardíe el burgués fingido era irremediable en América fue lo mismo que había sido en Europa con el dinero de Mario Tenardíe se hizo negrero luego que Tenardíe hubo salido corrió Mario al jardín donde Coseta estaba aún paseando Coseta Coseta gritó Mario ven aquí marchemos y es él quien me salvó la vida Mario estaba desatinado comenzaba a ver en aquel Juan Vallán cierta figura elevada y sombría se le aparecía allí una virtud inaudita suprema y humilde en su inmensidad el coche partió que dicha dijo Coseta vamos a ver a tu padre Coseta yo lo adivino todo tú me has dicho que no recibiste la carta que yo te envié por medio de Caproche sin duda fue a parar a sus manos y enseguida llegó a la barricada para salvarme como en él es una necesidad del ser un ángel de paso salvó también a otros salvó a Yavert me sacó de aquel abismo para darme a ti me condujo sobre sus hombros a través de esa espantosa cloaca tienes razón dijo ella sin comprender ni una palabra mientras tanto el coche se había detenido en la casa de Juan Vallán al oír el golpe que dieron en la puerta Juan Vallán volvió la cabeza adelante dijo en voz débil se abrió la puerta y aparecieron Coseta y Mario Coseta dijo Juan Vallán y se enderezó sobre su silla con los brazos abiertos y temblorosos trágico lívido despidiendo los ojos una inmensa alegría Coseta sofocada por la emoción cayó sobre el pecho de Juan Vallán padre le dijo eres tú estás aquí con que me perdonas Mario bajando los párpados para impedir que le corrieran las lágrimas dio un paso y murmuró padre mío y usted también me perdona dijo Juan Vallán qué tonto es uno creía yo que no la vería más Coseta le oyes mira me pide perdón y sabes lo que ha hecho Coseta me ha salvado la vida más aún me ha unido contigo pero usted por qué no nos lo ha dicho salva usted la vida a las personas y guarda para sí luego el secreto sin decirles nada si hubiera hablado esto hubiese estorbado todo estorbado qué a quién cree usted que va a quedarse aquí venimos a llevárnosle es muy cierto que sería delicioso vivir allí todos juntos pero no hay remedio dijo en tono triste y afable Coseta estrechó entre las suyas las manos del anciano Dios mío sus manos están muy frías está usted enfermo sufre usted yo no no estoy muy bien solo que que voy a morir Coseta lanzó un grito desgarrador padre padre mío vivirá si yo quiero que usted viva lo entiende usted está lleno de fuerza y de vida exclamó Mario soy yo quien le pide ahora perdón y de rodillas qué bueno es tu marido Coseta estás mucho mejor que conmigo Juan Ballán casi sin dejar de mirar a Coseta dijo lentamente no es nada morir lo horrible es dejar de vivir voy pues a dejar a los hijos míos amaos siempre mucho no hay otra cosa en este mundo que amarse Coseta y Mario que llenan de rodillas desatinados ahogados por el llanto cada uno sobre una mano de Juan Ballán aquellas manos augustas no tenían ya movimiento hallábase inclinado hacia atrás el resplandor de los candelabros le iluminaba su blanco rostro miraba al cielo y dejaba a Coseta y Mario que cubrieran sus manos de besos estaba muerto era una noche sin estrellas profundamente oscura sin duda nada